Música Durante los últimos años en Colombia disminuyeron los niveles de pobreza, se redujeron los índices de desigualdad, se amplió la cobertura en educación y salud y las tasas de desempleo decrecieron. No obstante, de acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, al país aún se encuentra lejos de tener desempeños similares a los de las naciones más desarrolladas. En este escenario, es imperativo que Colombia encuentre nuevas alternativas para no perder lo alcanzado y potenciar un crecimiento sostenible e inclusivo en los próximos años, como lo expresa la entidad. Una de estas alternativas, quizá la más importante y debatida en los últimos años, según el Banco Interamericano de Desarrollo, es aumentar la productividad. De ahí, la importancia de abrir espacios de encuentro como el que hoy nos convoca. Para la Universidad de AFIT, es un placer darles la más cordial bienvenida a la presentación del Informe de Productividad del Consejo Privado de Competitividad. Saludamos a la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba Garcés, al Subdirector de Política Industrial y Comercial del Departamento Nacional de Planeación, Juan Sebastián Robledo, a los integrantes del Consejo Superior de la Universidad, al Rector de la Institución, Juan Luis Mejía Arango, al Vice-Rector, Julio Acosta Arango, a los decanos, así como a los empresarios, investigadores, directivos, docentes y estudiantes que nos acompañan durante esta jornada. Con el objetivo de presentar un diagnóstico sobre los niveles de productividad del país, así como de socializar propuestas que potencialicen el crecimiento y el desarrollo de la economía colombiana, el Consejo Privado de Competitividad publica un informe denominado Productividad, la clave del crecimiento para Colombia. Para su presentación contamos con la presencia de la Presidenta de la Entidad, Magíster en Economía, Rosario Córdoba Garcés, a quien invitamos a subir al escenario. Rosario Córdoba Garcés estuvo vinculada a la revista Dinero, primero como subdirectora y luego como directora, tiempo durante el que obtuvo el premio ANIF al Periodismo Económico en seis ocasiones. Hizo parte de FEDESARROYO como editora de la revista Coyuntura Económica y como investigadora asociada. Además fue directora del Departamento Económico de Azocaña y asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También es presidenta de la Junta Directiva del Grupo Argos y de la Casa Editorial del Tiempo, entre otras. Bienvenida. Y primero que todo pues quiero agradecer la invitación para compartir con ustedes este trabajo sobre productividad que hicimos conjuntamente con dos investigadores de la Universidad de los Andes. Otro algo que le decía aquí a Josefina es que me parece muy importante que en el país empecemos a hablar de productividad porque realmente Colombia está muy quedado en productividad y si no hacemos el esfuerzo y si no somos conscientes que tenemos que mejorar, simplemente no va a ser posible lograr las tasas de crecimiento económico que el país requiere para mejorar su ingreso per cápita, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, pues sin más, empiezo ya la presentación. Se llama La clave del crecimiento para Colombia. La productividad. Esta presentación tiene tres capítulos grandes, son 15 años de progreso, dos caminos para la productividad, que son las políticas al nivel de la firma, pero también las políticas transversales, o sea, la productividad, el aumento de la productividad del país, pues está compuesta de lo que pueda hacer el Estado, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones, pero también las empresas tienen una tarea que hacer, o sea, solito no se va a mejorar la productividad del país y algunos mensajes finales. Entonces, 15 años de progreso. Esto es bien interesante, sobre todo, cuando uno encuentra personas que dicen, en este país no pasa nada, este país no mejora, este país no progresa, este país es un desastre, este país es un desastre, pues no. O sea, Colombia sí ha tenido avances muy importantes en los últimos años, que uno siempre quisiera que las cosas sean mejores, que las cosas sigan mejorando, sí, pero Colombia sí ha avanzado y tiene unas condiciones muy superiores a las que tenía antes. Y aquí en los indicadores lo vamos a ver y también quizás es bien importante mirar cómo hemos progresado para darnos cuenta que si no hacemos los cambios que requerimos, entonces la tragedia sería que retrocediéramos frente a lo alcanzado. Entonces, por ejemplo, en términos del PIB, Colombia, un segundito, a ver cuál es el que señala. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Aquí lo que vemos es que el crecimiento del PIB en Colombia entre el año 2000 y el año 2015, o sea, fue en promedio un 4% anual, mientras que en América Latina este crecimiento fue apenas del 2.9%, o sea, logramos durante estos años un crecimiento económico muy superior al del resto de América Latina y este es el verdecito somos nosotros y este es el resto de América Latina y aún hoy, digamos, Colombia, a pesar de que tenemos un crecimiento mucho más bajo, digamos, dentro de los estándares latinoamericanos, pues no nos está yendo tan mal. En términos del PIB per cápita, esta es la tendencia del crecimiento del PIB per cápita entre el año 2000 y el año 2015 y lo que aquí también vemos es, digamos, este es el PIB per cápita de América Latina, sí es superior en promedio al de Colombia, pero, digamos, la velocidad del crecimiento, o sea, la pendiente entre estos años del PIB per cápita en Colombia también fue superior al del resto de América Latina. Mientras que en Colombia se incrementó un 56%, en la región fue del 28%. ¿Qué más vemos? Vemos que este sí que es importante y yo creo que, digamos, nunca podemos desconocer el gran logro en este sentido, o sea, va a haber reducido en el 2002 la pobreza, estaba en un 49.7%, hoy es 28%, nadie puede negar que no es muy alta, ¿no es cierto? Pero, nuevamente, lo que yo quiero insistir es no podemos retroceder, o sea, simplemente tenemos que seguir mejorando y esta es la pobreza extrema que se redujo de 17.7, ¿no es cierto?, en el año 2002 a 8.5 en el año 2016. Y quizás este gráfico es de los más interesantes y es que, como, digamos, en estos años también, este progreso llevó a que hoy en día la clase media supere a la clase pobre, o sea, hoy hay más gente en clase media que gente en pobreza. Sin embargo, y esto quizás es lo más importante también y la advertencia mayor, es que lo que sí ha mejorado, perdón, empeorado o crecido, es el porcentaje de la población vulnerable. Y esta es la población que mejoró sus condiciones durante estos años, pero que, frente a un decrecimiento aún mayor de la economía o de las condiciones del país, vuelven a caer en una situación de pobreza. Entonces, cuando decimos hay que encontrar nuevas fuentes de crecimiento en Colombia, hay que pensar cómo logramos, ¿no es cierto?, mayores tasas, es porque nosotros sí como país no podemos permitir que la gente que ya mejoró sus condiciones vuelva a caer en esta situación de pobreza. La tasa de desempleo, digamos, en Colombia tenemos dos condiciones, digamos, que son más difíciles y que son peores que en el resto de América Latina. Tenemos a la vez una alta tasa de desempleo y tenemos a la vez una alta tasa de informalidad. ¿Sí? Entonces, aquí está, aquí, digamos, en este indicador, en este indicador, Colombia, en la tasa de desempleo, o sea, Colombia, digamos, le va peor que al resto de América Latina y es una de las razones también por las cuales se insiste tanto en la necesidad de formalizar la economía, o sea, de que generemos nuevas condiciones para que la economía, tengamos una economía mucho más formal de lo que tenemos actualmente y generar condiciones de empleo pues superiores y puestos de trabajo que no tenemos hoy. Ay, en Colombia, es un desastre, ¿qué tema? Bueno, pero puedo seguir, ¿cómo? Sí. ¿Me lo ubicas para la? ¿Tiene? ¿Me lo ubicas para la? Sí, sí. Bueno, y este es el otro gran reto que tiene Colombia y es este tema de la desigualdad. O sea, en el coeficiente Gini, Colombia, digamos, frente a países comparables como son Paraguay, Brasil, Panamá, Honduras, Chile, Perú y Argentina que están aquí en el gráfico, o sea, Colombia tiene un Gini, o sea, unos niveles de desigualdad superiores a los del resto de países. No obstante, digamos, hemos mejorado, ¿no es cierto? Hemos mejorado, hemos reducido este nivel de desigualdad, pero, obviamente, falta muchísimo. Y Colombia tiene un problema y es que, digamos, el coeficiente Gini en Colombia, antes de impuestos antes de impuestos y después de impuestos y de la redistribución del ingreso sigue siendo igual. En países como Inglaterra, por ejemplo, tienen Gini altísimos, ¿sí? Pero una vez que se pagan los impuestos y una vez, digamos, que se hace toda la redistribución del ingreso a través de la política fiscal, los Gini se reducen considerablemente, por ejemplo, de .52 a .36, ¿sí? En Colombia, en Colombia, no solo quedamos igual, sino que incluso, digamos, terminan beneficiándose más quienes más tienen que quienes menos tienen después de que se hace la redistribución del ingreso. Y es todo ese tema que se está estudiando, planeación nacional y de golpe no pueden hablar algo de eso. Y es cuando se mira cuál es la efectividad de los subsidios, o sea, es clarísimo que los subsidios en Colombia benefician a los que menos lo necesitan, ¿sí? Es el tema de las pensiones, en educación, entonces, digamos, ahí tenemos una mala asignación de los recursos y no hacemos y no logramos, digamos, corregir mediante la política estos indicadores que tenemos, pues, que no son para nada buenos. Y ahora, digamos, es como lo que verdaderamente nos debemos concentrar y es que todo lo que logramos, ¿sí? Digamos, fue muy posible debido al boom que tuvimos de los precios de las materias primas, o sea, esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Estos son los precios del petróleo y de los minerales y metales y lo que vemos es que durante todo este periodo, pues, tuvimos unos precios que claramente nos beneficiaron, o sea, claramente teníamos recursos para hacer una política social, teníamos los recursos que requeríamos en un momento dado como para lograr esa expansión y el mejoramiento de esos indicadores, pero desafortunadamente y aquí es como la esencia de todo lo que vamos a decir, esto no se tradujo, ¿no es cierto?, en un bienestar permanente, digamos, nosotros no supimos como país aprovechar esta oportunidad tan grande, ¿no es cierto?, que nos dio el haber tenido estos muy buenos precios durante estos años, o sea, en otras palabras no fuimos capaces de sembrar, ¿no es cierto?, sembrar esta bonanza y ahora podernos beneficiar de la misma. Entonces, como vemos, y pues esto sí ya todos lo sabemos, aquí, pues se cayeron los precios, ¿no es cierto?, aquí ya digamos el PIB, ¿no?, también empezó a caer, este año, digamos, al año, acá vamos a estar por el año 2017, yo creo alrededor de unos 5, 1,8%, digamos, y ahí es donde verdaderamente tenemos que meter el acelerador para volver a tener las tasas de crecimiento, pues miren acá, estas tasas que tuvimos durante estos años, son tasas verdaderamente altas y son las tasas que un país como Colombia requiere para mejorar sus condiciones, para duplicar su ingreso per cápita, o sea, para contar con los recursos necesarios, pues cuando uno habla de, digamos, de los recursos necesarios, pues sí, los recursos necesarios para la educación, para la infraestructura, para la salud, para todo lo que Colombia tiene que hacer ahora para el posconflicto. Entonces, digamos, aquí es donde quedamos en esta situación y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Entonces, aquí es el gran shock que tiene Colombia por cuenta de la caída de los precios de las materias primas. Entonces, ¿qué pasó? Y miren ustedes cómo, digamos, esta es la cuenta corriente, esta es la cuenta corriente del país, la cuenta con el exterior y esto es lo que pasó con los términos de intercambio. O sea, digamos, Colombia claramente, miren, esto es lo que perdió, miren a dónde caímos, cómo se, o sea, nuestra capacidad, digamos, como país de pagar nuestras importaciones, miren cómo caímos y ahora nos estamos mejorando, pero lo que quiero mencionar es que Colombia sí tuvo un shock muy grande, o sea, de verdad, fue un shock muy grande, cuando uno dice es que los ingresos del gobierno, ¿no es cierto?, se cayeron en un 20%, digamos, es que hoy por cuenta de esto, digamos, hubo una pérdida grande, ¿no es cierto?, de recursos y de capacidad en Colombia y lo que uno ve en este momento, lo que dice, uff, pero es que ¿qué nos está pasando? ¿por qué estamos creciendo tan poquito? Pues porque es que la economía verdaderamente se achicó, o sea, la economía, digamos, se achicó, la economía tuvo un ajuste quizás, yo leía el otro, de los más grandes de América Latina, o sea, un ajuste impresionante. Entonces, ahí, como resultado de esto que pasó, digamos, Colombia, este es el crecimiento que necesitamos, ¿no es cierto?, para que Colombia alcance unas metas que tenemos en el Sistema Nacional de Competitividad para el año 2032, pero llegar a cumplir esas metas implica que la economía tiene que crecer de manera sostenida, ¿no es cierto?, a tasas del 3, 9, 4%, y lo que vimos, o lo que vemos y lo que está viendo todo el mundo es que por cuenta de este shock que tuvimos de la caída de los precios de los comodentes, pues la economía colombiana perdió la capacidad de crecer, ¿no es cierto?, ese PIB potencial del 4% se redujo al 2%. Entonces, cuando decimos productividad, ¿no es cierto?, como una fuente nueva de crecimiento es que tenemos que lograr que con lo que tenemos, o sea, con la utilización del capital y trabajo que tenemos, logremos subir las tasas de crecimiento a un 4% por lo menos para poder alcanzar las metas que nos planteamos hace en el año 2005 para el año 2032. Y ahí era un poco lo que les mencionaba, uno ve, esto es, digamos, esto es lo que pasó con la inversión durante estos años, o sea, el capital, o sea, la formación bruta de capital creció de manera considerable durante todos estos años, pero la productividad no creció, o sea, teníamos mucho capital, pero, pues, no lo utilizamos de manera productiva, ¿no es cierto?, o sea, no lo utilizamos para mejorar nuestra productividad, entonces, en la medida en que esto se mantiene plano, pues, si esto se empieza a caer, pues, simplemente no tienes una fuente de crecimiento, o sea, no puedes crecer porque no fuimos capaces de traducirlo en una mayor productividad. Y aquí, digamos, es cómo es la descomposición del crecimiento en Colombia, en América Latina y en China. Entonces, voy a poner primero, les voy a mostrar primero el caso de China. Aquí, por ejemplo, mientras que China, cuando tiene una tasa de crecimiento del 9,7%, cinco puntos de ese crecimiento lo explica la productividad, ¿sí? Miren ustedes, cinco puntos lo explica la productividad. El empleo está explicado en un 1%, lo explica en un 1%, o sea, la gente que entra y el 3,7% lo explica el capital físico. En Colombia, esta es la descomposición del crecimiento, tenemos un PIB de 4,2% en promedio, digamos, en ese periodo. El capital físico explica 1,5 puntos de ese crecimiento. El empleo, o sea, el hecho de que mucha gente haya ingresado al mercado laboral, un 2,5% y tan solo .2% es explicado por productividad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estamos utilizando de una manera no eficiente el capital y el trabajo que tenemos y esto es la comparación con América Latina. O sea, en América Latina es un poquito más que en Colombia, ¿sí? Pero tampoco es que sea una cosa digna de resaltar como es, sí lo es en el caso de China. y esto es, este es bien interesante este índice porque es la productividad total de los factores en, o sea, Colombia frente a los países de referencia que son estos que están acá, o sea, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú y es cómo ha crecido la productividad total, digamos, en estos años versus el resto de países y bueno, pues Colombia está ahí como lo vimos antes con un crecimiento de la productividad muy plano a pesar de, pues del boom que tuvimos tan importante de inversión. ¿Y qué, y qué es lo que pasa? Y cuando uno mira esto, ¿qué es lo que pasa, digamos, en Colombia cuando uno lo mira a través de los diferentes sectores? Pues vemos exactamente lo mismo, o sea, digamos, es como generalizado, o sea, la parte verde es lo que es el capital en cada uno de los sectores, ¿sí? Este es cómo fue el crecimiento de los sectores también, la descomposición que vimos antes, ¿no es cierto? Capital, el trabajo y vemos que claramente, digamos, en la mayoría de la economía pues se replica ese comportamiento. Ahora bien, ¿esto qué es? Y esto es cuando nos quejamos, ¿no es cierto? Y decimos, pero es que ¿por qué no podemos competir? O sea, ¿por qué no podemos competir? Y esto es la productividad laboral por persona empleada, o sea, esto es lo que produce, ¿no es cierto? Cada persona, ¿no es cierto? En Colombia versus, esto es Colombia, versus el valor de lo que produce una persona en Estados Unidos, no sé, en los países de la OCTE, en Corea del Sur, en Colombia y en América Latina, ¿sí? Entonces, nuestra, digamos, nuestra capacidad, o sea, nuestra productividad laboral es muy bajita, o sea, podemos tener muchos, o sea, utilizamos mucha gente, ¿no es cierto? Para producir un nivel, digamos, si quisiera, y eso es lo que vamos a ver, si uno quiere producir, y aquí se ve clarísimo, o sea, si uno quiere llegar a producir o a una productividad laboral igual a la de Estados Unidos, pues miren la diferencia que tenemos, o sea, es una cosa bastante impresionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede uno ser rentable, ¿no es cierto? con niveles de productividad laboral tan bajos. Y aquí, este mismo ejercicio, pero ya para los diferentes sectores de la economía, y aquí sí se ve clarísimo cómo, digamos, nuestra productividad en promedio, digamos, necesitamos 4.5 personas para producir lo mismo que en Estados Unidos, pero cuando lo hacemos a nivel de los diferentes sectores, pues ahí vemos dónde necesitamos, digamos, mejorar mucho más la productividad y es aquí, por ejemplo, uno necesita 2, 4, 6, 7 y un poquito personas para producir lo mismo que un trabajador en Estados Unidos, aquí en transporte, en comercio, en industria, incluso en industria, estos son los sectores incluso donde hay mayor informalidad, ¿no es cierto? Son donde además la productividad se cae muchísimo, dado a la altísima informalidad, pero cuando uno hace esta, o sea, cuando uno multiplica, este número de personas por salarios, o sea, para producir una misma unidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale, digamos, cuánto le vale a una empresa tener que contratar tantas personas por tantos salarios para producir lo mismo que se está produciendo por un trabajador en Estados Unidos? Y para mí eso es una gran explicación también de lo que pasa y de lo que induce a la informalidad, o sea, entonces la gente, pues sí, si ese trabajador no me va a rentar lo que le estoy pagando, pues entonces yo le pago menos, ¿no es cierto? Y se empieza a crecer pues el tema de la informalidad, pero en el fondo lo que tenemos es pues una productividad laboral extremadamente baja. Y ahora nos vamos a meter un poquito también con, este es producto del trabajo de Marcela Slava, yo les dije que pues habíamos trabajado con ellos, entonces ella, ella dice, esto es lo que pasó, esto es una película hacia atrás, o sea, ¿cómo se explica el crecimiento de la productividad cuando ella hace un análisis de los datos en las empresas? ¿Qué explica qué? Entonces, ella lo que encuentra, ¿no es cierto? Es que las empresas que aumentaron la productividad durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto? En un 65.3% lo lograron por los esfuerzos que hicieron a nivel de la empresa, o sea, no necesariamente, digamos, y esto es bien importante porque es, la productividad mejora, si yo me doy cuenta de que yo tengo que mejorar, obviamente, en un entorno que adicionalmente ayude para que yo maximice ese mejoramiento en la productividad misma, pero lo que ella encuentra es esto, o sea, es bastante impresionante y únicamente, digamos, un 35% está explicado por otros factores y eso sí son los factores del entorno, ¿no es cierto? un entorno que ahora lo vamos a mirar, o sea, que haya unas condiciones de competitividad adecuadas, que sea un entorno amigable para los negocios, pero lo que es importante es ver que aunque esto, digamos, aunque esto estuviera funcionando muy bien, si no hay un esfuerzo aquí interno, ¿no es cierto? Digamos, es imposible, es imposible, digamos, que las empresas sean más competitivas si no hacen las empresas un esfuerzo propio. Entonces, ¿qué habría que hacer? Entonces, existen dos tipos de estrategias que se deben optar conjuntamente para mejorar la productividad del país y una son las estrategias a nivel de la firma y las estrategias transversales que son las que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de competitividad del país en las que nosotros en el Consejo Privado de Competitividad insistimos, insistimos e insistimos y seguiremos insistiendo. Entonces, esto es al interior de las propias empresas donde se define buena parte del desempeño productivo de cada firma y el arreglo de las instituciones políticas y regulaciones que determinan el nivel de competitividad del país y de productividad. Entonces, a nivel de la firma y esto todo es, digamos, como les decía, es el resultado pues del trabajo que se hizo conjuntamente. Entonces, pues a nivel de las firmas, ¿no es cierto? Los estudios han identificado cuáles son esas áreas donde hay que concentrarse para mejorar la productividad al interior de la firma y este es clave, este es el cierre de brechas de capital humano y de capacitación laboral. digamos, si uno, o sea, obviamente, y nunca voy a dejar de desconocer la relevancia de lo que tiene que hacer el país en términos de mejoramiento de las condiciones, o sea, obviamente, digamos, el país, o sea, tiene que producir o tener, digamos, las condiciones adecuadas para que esa fuerza laboral o esa mano de obra que llega a las empresas pues tenga las condiciones adecuadas, pero las empresas, digamos, a su vez también tienen una tarea y es la tarea como de mejorar esa capacidad que tienen los empleados, de capacitarlos para que a su vez mejoren la productividad de la empresa, o sea, es como un beneficio, pero cuando se hacen encuestas y se les pregunta a las empresas si hacen capacitación laboral, el 50% de las empresas dicen que no, la razón por la cual dicen que no es porque para qué van a capacitar una gente que una vez capacitada se va a ir, ¿no? Entonces, y entonces, ¿para qué le van a hacer? como el favor a otros, pero al hacer eso, o sea, pensar de esa manera lo único que hace es hacer que se caiga pues la productividad total, porque no, ni ellos ni nosotros, o sea, ninguno mejora la productividad, entonces, esta es una tarea bien importante que hay que hacer, esta también fundamental, investigación, desarrollo e innovación, o sea, Colombia hace días, hace tiempo, dice que la inversión en CTI, ¿no es cierto?, la inversión en Colombia debería ser del 1% del PIB, no sé si lo han oído, o sea, ¿hace cuánto?, es que tenemos que subir nuestros niveles, ¿no es cierto?, no lo hemos logrado, este año estamos como en punto 7, aquí en Medellín, creo que les está yendo mejor, pero, digamos, no hemos sido capaces verdaderamente, primero, de tener una política de ciencia, tecnología e innovación, no hemos sido capaces de incluso como sociedad, y yo digo en promedio, no estoy diciendo casos específicos, de tener como una conversación adecuada del sector productivo y la academia, ¿no es cierto?, a ver cómo logramos trabajar conjuntamente para elevar esos niveles de productividad y como para beneficiarnos del conocimiento, salvo nuevamente Antioquia que es bien diferente al resto de Colombia, es difícil esa conversación entre la academia y el sector productivo, lo otro es que también, digamos, tenemos que mejorar, digamos, las prácticas gerenciales y tecnológicas, aquí también, como país, y esto es con base en una, esto todo es con base en una encuesta que realiza e incluso Planeación Nacional, y es que creemos que somos mejores de lo que realmente somos, o sea, cuando se les pregunta a los empresarios cómo es, el nivel de sugerencia, o sea, todos dicen, o sea, se califican en 100, ¿no es cierto?, cuando, y lástima que no lo traje, porque entonces, la percepción es de excelencia, la realidad es que somos flojos y estamos en los niveles más bajos en calidad de la gerencia, frente incluso al resto de Latinoamérica, y cuando, por ejemplo, uno compara ese ejercicio con países asiáticos, es el contrario, o sea, en los países asiáticos, la calidad es de 100 y la percepción de ellos mismos es de 1, ¿no? O sea, digamos, tenemos un poco distorsionado, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de reconocer qué tan buenos somos, ¿no? Entonces, si nos creemos excelentes, pues tampoco ni siquiera tenemos la capacidad de hacer las preguntas necesarias que nos llevarían a hacernos las preguntas de cómo puedo mejorar la productividad, tengo que innovar, entonces, digamos, aquí nos falta mucho también como empresas y obviamente, pues, la sofisticación y la internacionalización, esto, digamos, es algo que está como muy relacionado con todo lo anterior y es como esa necesidad de mejorar la productividad y todo lo anterior para ser capaces de llegar a los mercados externos y en términos de la política pública, ¿no es cierto?, es que hay que darse cuenta que las empresas, digamos, son heterogéneas que uno no puede aplicar una misma política a todas las empresas, otra cosa que obviamente, digamos, tiene que tener en cuenta la política pública y es que las empresas más productivas van a ser necesariamente las que aprovechan mejor las ayudas que tengan, o sea, digamos, entre más sofisticada es una empresa, entre más avanzado en este camino, pues, son las que verdaderamente, digamos, muchas veces son capaces de aprovechar, ¿no es cierto?, por ejemplo, digamos, los beneficios tributarios, ¿no es cierto?, que se otorgan a través de conciencias, o sea, digamos, entonces, esto hay que también tenerlo en cuenta y también, pues, por lo tanto, es necesario pensar en intervenciones diferenciales al interior de cada firma por los tamaños, no por tamaños y por sectores y aquí viene, y esto es porque hay todo un tema de cómo es esa transferencia de tecnología y cómo se adoptan estas nuevas tecnologías y conocimiento, pero no se puede hacer de manera masiva, sino que hay que hacer intervenciones en cada una de las empresas. Esto es un estudio de McKinsey, ¿no es cierto?, donde mira cómo son las fuentes de crecimiento, cómo van a ser en los próximos años y divide los países emergentes y los países desarrollados y lo que llega es a la conclusión que mientras que en las economías emergentes, ¿no es cierto?, este aumento de la productividad se da en un 82% por la apropiación de tecnología existente, es traer el conocimiento, traer las tecnologías existentes, no se trata como de aquí crear, sino traer lo que existe en el mundo, eso nos daría un impulso y mientras que en un 18%, digamos, esto es la creación propia y en los países desarrollados, digamos, esto es inferior, aquí tienen que ser un poco más agresivos en el tema de, digamos, de generación de nuevos conocimientos y en un 45% y el 55% de las tecnologías existentes, la apropiación de tecnologías existentes. Y en cuanto a las estrategias transversales, esto ya tiene que ver, digamos, con la competitividad del país, entonces aquí lo que vemos es de acuerdo con los diferentes indicadores rankings que existen, cómo está Colombia, entonces, esta es la evolución de Colombia en el IMD y este es el World Competitiveness Center, esta es la fuente, y cómo Colombia, y esto es entre el año 2013 y el año 2017, digamos, en lugar de mejorar sus condiciones de competitividad, lo que le ha pasado es que se las ha empeorado. Y la razón que explica como esta gran caída, ¿no es cierto?, es que se, digamos, una vez que se nos cayó como la economía y estos vientos de cola que teníamos, pues tenemos problemas en términos de generación de empleo, de política fiscal, pero aquí, por ejemplo, digamos, también hay una explicación grande y es la eficiencia de los negocios y las prácticas administrativas de las empresas, o sea, que si bien, digamos, el país no tiene las condiciones, pues las empresas tampoco están haciendo la tarea para mejorar. Y este es el del Foro Económico Mundial, este es el World Economic Forum y es el índice de competitividad global, este lo seguimos permanentemente, y aquí lo que es interesante es que este índice, digamos, evalúa 12 pilares, ¿no es cierto?, de competitividad, pero esos 12 pilares los divide en condiciones básicas, en potenciadores de eficiencia y en innovación y sofisticación. Y lo otro que hace, de manera muy interesante, es que divide a los países de acuerdo con su nivel de desarrollo. Entonces, dependiendo del nivel de desarrollo, un país debería estar, digamos, trabajándole a esto o a esto o a esto, digamos, si yo estoy aquí en, no sé, en Singapur, entonces, digamos, para mejorar mi competitividad, dado que he logrado como avanzar muy bien acá, pues me tengo que concentrar mucho en innovación y sofisticación porque es lo que me va a mover la competitividad. Pero si estoy en un país, digamos, de bajísimo desarrollo, entonces me tengo que concentrar en esto, que es condiciones básicas, que es lo mínimo que una economía requeriría para poder competir. Colombia, en este ranking del Foro Económico Mundial, está ubicado en un nivel de desarrollo medio, que quiere decir que debería estarse concentrando en esta parte, ¿no es cierto? Debería, para su nivel de desarrollo, debería haber superado lo que se llama las condiciones básicas o al menos tener unas posiciones mucho mejores en las posiciones y debería estarse concentrando acá para mejorar sus niveles de productividad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que a pesar de eso, ¿no es cierto? Cuando uno mira cómo está Colombia en condiciones básicas, pues el rezago es impresionante, digamos, Colombia, en lo que peor nos va, y es en lo que peor nos va, y que no debería ser. En una muestra de 138 países, Colombia, en calidad de las instituciones, está en el puesto 112, ¿sí? Y un país que no mejora la calidad de sus instituciones, pues es bien difícil, ¿no es cierto?, que pueda, pues digamos, hacer lo otro que requiere para poder mejorar su competitividad. Y cuando uno mira qué son esto de instituciones, aquí hay de todo, o sea, pero hay corrupción, ¿no es cierto?, hay el manejo de los recursos públicos, hay algo que en lo que nos va mal, pésimo, es en, digamos, qué tanto afecta todo el tema del terrorismo en la buena evolución de los negocios, o sea, qué tanto te cuesta por cuenta del terrorismo, del conflicto, hacer negocios, y aquí, pues, verdaderamente estamos extremadamente mal. Otra cosa que es muy grave en Colombia es que estamos en el puesto 90 en salud y educación primaria, y simplemente, pues sí, en el promedio, digamos, en el promedio nacional, la cobertura neta de educación primaria es de 84, pero que está mal, ¿no es cierto?, todavía hay 16 niños que no tienen cobertura, pero, pues, hay regiones donde ese indicador es de menos de 50%, ¿no?, entonces, digamos, obviamente, aunque el promedio sea 84, pues hay sitios de Colombia donde realmente, digamos, es preocupante porque es inferior al 50% y lo mismo el acceso a salud. Y este es el indicador de infraestructura, de infraestructura cuando se analiza infraestructura no es solamente las vías, o sea, no solamente los kilómetros de carreteros, sino es toda la capacidad del país de tener conectividad en todos los sentidos y eso tiene, ahí también está incluido todo lo que tiene que ver con redes eléctricas, con cableado de internet, con logística, con transporte, o sea, como esta capacidad de conectividad y, bueno, y este es el ambiente macro, pues que son las condiciones macro, aquí, digamos, en esto que es también algo que nos mantiene estancados, es la poca eficiencia de los mercados de bienes, aquí estamos en el puesto 100 frente a 138 países y aquí simplemente cuando se mira qué es, es como que no hay, digamos, que haya transparencia en los mercados de bienes, o sea, que no haya como, o sea, subsidios, o sea, como que, como esto que pasa, que la política agrícola en Colombia en este indicador está en el puesto 135 y es porque finalmente tenemos una política de subsidios que termina siendo ineficiente para la buena operación de los mercados, tampoco tenemos un mercado laboral eficiente, ¿no es cierto?, es absolutamente inflexible y esa diapositiva no la traje pero que también sale del estudio y es que dada la inflexibilidad del mercado laboral, ¿sí?, es muy difícil que las personas migren de un sector a otro o digamos que haya como esos ajustes económicos porque simplemente es imposible en un país como Colombia hacer ciertas cosas de acuerdo con el mercado laboral, o sea, con la política laboral porque lo hace absolutamente costoso salir de una persona, ¿no es cierto?, es muy costoso, entonces es muy costoso liberar gente para que se vaya a otros sectores, bueno, educación superior y capacitación, estamos en el puesto 70, en capacidad tecnológica en el 64 y todo esto es lo que necesitamos para poder ser capaces de transferir esa tecnología y ese conocimiento del exterior, el tamaño de mercado eso ni siquiera depende de nosotros y esto es el desarrollo del mercado financiero que aquí nos va bien por la ley de las garantías que se presentó como hace dos años entonces mejoró como el acceso a recursos y bueno, y esto es como nos va en innovación y sofisticación esta parte es absolutamente dependiente del sector privado y bueno, aquí simplemente unos ejemplos, ¿no es cierto?, de qué es la eficiencia de los mercados entonces, ineficiencia en el sistema tributario Colombia ocupa la posición 133 entre 138 que se ha hecho en la tasa efectiva de tributación ¿no es cierto?, la renta efectiva para sociedades y socios llega al 70% ¿no es cierto?, luego, digamos, falta una verdadera apertura de la economía comercio exterior solo pesa el 30.8% del PIB frente a 27% que pesaba en el año 89 antes de la apertura 76 de cada 100 bienes importados está regulado por una medida no arancelaria o sea, digamos, decimos que somos una economía abierta decimos que tenemos un arancel en promedio del 8% pero a la hora de la verdad somos una economía cerrada donde tenemos una serie de medidas no arancelarias que hacen que esto no sea real barreras en el mercado laboral 91 de cada 100 personas que buscan trabajo lo hacen a través de canales informales como familiares y amigos o sea, no existe un sistema ¿no es cierto?, de búsqueda de empleo que existe pero existe de manera incipiente pero no se utiliza y no lo utilizan ni las empresas ni tampoco las personas entonces ya para terminar o sea, Colombia ha tenido innegables logros económicos y sociales durante los últimos 15 años pero pues obviamente queda mucho por hacer ante la caída de los precios de las materias primas el país debe encontrar nuevas fuentes de crecimiento la productividad es la mejor alternativa para preservar lo alcanzado y generar bienestar en las próximas décadas para lograr mayores niveles de productividad es necesario tener estrategias a nivel de la firma que tienen que ver con el cierre de brechas de capital humano investigación y desarrollo sofisticación y adopción de mejoras prácticas es fundamental reducir las barreras a la movilidad de factores especialmente el trabajo para que fluya las empresas y sectores más productivos reducir los costos de contratación y despido y fomentar la versatilidad de los trabajadores igualmente se requieren acciones transversales que mejoren la productividad de las empresas especialmente en aspectos relacionados con las condiciones básicas para competir con la eficiencia de los mercados y con la eficiencia de los mercados bueno aquí termino yo muchísimas gracias según el consejo nacional de competitividad de los 13 países latinoamericanos sobre los que hay información disponible Colombia apenas supera a Perú Guatemala y Bolivia en términos de productividad naciones que ocupan las tres últimas posiciones de este índice ahora le damos paso al magíster en economía y en política pública Juan Sebastián Robledo subdirector de política industrial y comercial del departamento nacional de planeación de Colombia quien en coordinación con entidades públicas y privadas del sector comercio industria y turismo lidera la realización de estudios programas y evaluaciones para fortalecer las políticas públicas que buscan aumentar la productividad y la internacionalización de la economía quien realizará un análisis sobre la productividad del país desde el punto de vista del gobierno nacional bueno buenos días a todos muchísimas gracias a la universidad por la invitación a venir a hablar de el tema que yo creo es el más importante para nuestra economía en este momento que es la productividad mi presentación básicamente va a darles tres mensajes principales el primero es que efectivamente la productividad es el reto más importante de nuestra economía en este momento y si queremos crecer otra vez a tasas de 4 o 5% anual tenemos que aumentar nuestra productividad mensaje número dos es que la buena noticia es que el gobierno ya tiene una hoja de ruta o como país ya tenemos una hoja de ruta para aumentar la productividad y la sofisticación de nuestra economía esa hoja de ruta se llama la política de desarrollo productivo que es el COMPES 3866 aprobado el año pasado y es una política excelente yo la verdad en los años que llevo trabajando en el gobierno nacional nunca había visto una política tan rigurosa y el mensaje número tres es que los esfuerzos como país deben estar o por lo menos desde el estado deben estar en implementar esa política y creemos que si la implementamos vamos a lograr afrontar el reto de la productividad de manera idónea básicamente los tres mensajes están recogidos en estas tres secciones primero un diagnóstico en donde básicamente voy a decir muchas cosas muy parecidas a las que ya mencionó Rosario con algunos puntos adicionales para ilustrar un poco más ese reto de productividad y de sofisticación de la economía les voy a contar un poco cuáles son los lineamientos o los principios sobre los cuales se basa la política de desarrollo productivo para afrontar ese reto de productividad y finalmente les voy a dar algunos ejemplos sobre los instrumentos de política que tiene para realmente afectar la productividad en las firmas y en algunos sectores estratégicos y a lo largo de mi presentación les pido disculpas desde ya si repito un poco lo que lo que ha dicho Rosario yo creo que eso simplemente es un síntoma del consenso que ha generado la formulación de la política de desarrollo productivo alrededor de este tema y realmente digamos el mensaje es tenemos que implementar esta política de una manera tan rigurosa como fue diseñada entonces sobre el diagnóstico esto básicamente es lo mismo que comentaba Rosario en los últimos no sólo 15 sino en los últimos 25 años la productividad en Colombia prácticamente no ha aumentado acá medida como productividad total de los factores ustedes ven que en los últimos 25 años la mitad de los años ese indicador aumenta la mitad de los años decreció y aquí pueden ver la misma comparación que hacía Rosario entre los países de América Latina versus Asia de cómo se descompone ese crecimiento y lo que pueden ver es que cuando uno habla sólo de crecimiento de capital humano y capital físico Asia ha crecido más o menos lo mismo que en los países de América Latina más o menos casi un 4% lo que realmente diferencia a Asia es que además de eso hay un crecimiento de 5% en la productividad mientras que en Colombia pues ha sido nulo esta es una visión digamos parecida a lo que hablaba Rosario pero vista desde un punto distinto lo que vemos es que por un lado los sectores que son muy productivos y que han venido aumentando la productividad en los últimos años emplean muy poquitas personas mientras por otro lado los sectores que más emplean más empleo crean y que han venido aumentando su empleo en los últimos años tienen una productividad muy bajita por otro lado cuando uno mira digamos la sofisticación de nuestras exportaciones este es un indicador que se llama índice de complejidad económica que más adelante les hablo un poquito más sobre él pero básicamente es un proxy para medir qué tan sofisticado es un bien exportado y lo que vemos ahí es que el índice de complejidad promedio de nuestras exportaciones está muy por debajo de la complejidad de países comparables de Colombia ni siquiera hablar de países de la OCDE por ejemplo los índices son muchísimo muchísimo más altos el otro tema es que nos hemos diversificado muy poquito como economía y sobre todo nuestra canasta exportadora en 1962 así se dividían las exportaciones de Colombia el 70% era café otro 13% era petróleo crudo 4% banano algodón casi 4% también cuando uno ve esto en 2015 pues la verdad es que la diversificación no es mucha el producto principal es petróleo y sus derivados carbón aquí está café por aquí está oro y uno si ve que cada vez exportamos más productos cada cuadrito es un producto distinto o un grupo de productos distintos pero el 60% o 70% se mantiene concentrado en productos de muy baja complejidad cuando uno compara eso por ejemplo con México en 1962 se parecía mucho a nosotros algodón tomates café y cuando uno ve el nivel de diversificación de sus exportaciones hoy pues realmente es una evolución muchísimo más fuerte que la de Colombia cuando uno mira Corea del Sur es aún peor en Corea del Sur en 1962 tenía un PIB per cápita de menos de la mitad de Colombia y ahora es más de cuatro veces la de Colombia y en parte ha sido por lograr esta diversificación productiva y sofisticación productiva y exportar productos cada vez más sofisticados cada vez de mayor valor agregado un punto adicional es que lo que hemos visto digamos en los esfuerzos estatales para promover la productividad y el desarrollo productivo en el país siempre han sido digamos siempre se ha apuntado a sectores estratégicos nacionales y unas apuestas de nivel nacional pero cuando uno ve digamos la composición económica de cada apartamento es muy distinta hay una gran heterogeneidad entre departamentos de Colombia y cada economía de cada departamento es muy 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 distinta aquí lo vemos en términos de concentración sectorial aquí lo vemos en términos de productividad laboral por departamento mientras que Bogotá tiene una productividad laboral pues diez veces mayor que la mayoría de los departamentos de Colombia y otra parte importante del diagnóstico tiene que ver con la necesidad de que el gobierno nacional se coordine muchísimo más y digamos genere una especialización de roles muchísimo mayor entre las diferentes agencias y ministerios que apoyan el aparato productivo hoy en día cuando uno mira digamos los objetivos o los roles y los objetivos de política pública pues todo el mundo hace de todo entonces por tener un ejemplo el ministerio de comercio hace orientación estratégica formula políticas y programas ejecuta esos programas y le hace evaluación y seguimiento a esos programas y entonces todo el mundo termina haciendo de todo y hay una dispersión de recursos enorme otro problema que señalaba Rosario pues es la eficiencia del gasto que no solo digamos que hay como duplicidad de roles y duplicidad de esfuerzos sino que además esos esfuerzos a veces no se gastan de la mejor manera y ese es todo un tema en el que Planación Nacional viene trabajando muy fuerte con la ley de subsidios que propuso que ya pasó primer debate en el Congreso y con otros esfuerzos del Gobierno Nacional como la Comisión de Gasto en donde se están haciendo muchos esfuerzos para revisar y tratar de aumentar como esa productividad del sector público de la plata que se gasta como gastarla mejor ese es un poco el diagnóstico como ven está muy en línea con lo que señalaba Rosario y otra vez el mensaje número uno es la productividad es el reto más importante de nuestra economía ahora déjenme contarles un poco sobre la política de desarrollo productivo y aquí me voy a gastar un poquito de tiempo esta tal vez es la diapositiva más importante de mi presentación que resume un poco el espíritu de la política de desarrollo productivo y es la siguiente cuando uno piensa en apoyar el aparato productivo pues uno puede dividir los instrumentos a través de los cuales hace eso de diferentes formas por un lado uno las puede separar entre políticas transversales que son apoyos del Estado a empresas de cualquier sector y políticas sectoriales que son apoyos del Estado solo a empresas de unos sectores específicos también la puede dividir entre intervenciones de mercado que son apoyos del Estado directamente a empresas que afectan un poco como el PIG de las empresas o otra forma de llamarlo son subsidios productivos que van del Estado directamente a las empresas y bienes públicos que son bienes que no son excluyentes que el Estado provee y que le sirven a todas las empresas que están asociadas a ese bien o a ese servicio público y cuando uno cruza estas dos tipologías de instrumentos la política de desarrollo productivo lo que dice es por un lado tenemos los bienes públicos transversales que son un poco como estos temas de costo país de los que hablaba Rosario que son digamos las carreteras el acceso a banda ancha la protección al consumidor la política de competencia eso no es política de desarrollo productivo eso es muy importante y el gobierno digamos también en el marco del sistema nacional de competitividad pues tiene toda una estrategia para avanzar en ese tema pero eso no es política de desarrollo productivo por otro lado tenemos lo que uno podría decir siempre hemos hecho en el país en términos de política industrial que son políticas sectoriales que apoyan directamente a ciertas empresas solo de ciertos sectores entonces es lo que siempre hemos dicho de estos son los grandes sectores a los que el país les va a apostar y se diseñan un montón de instrumentos para apoyar empresas solo de esos sectores la política de desarrollo productivo lo que dice es pues no hemos sido muy exitosos con esas estrategias como ustedes han visto pues llevamos 25 años sin aumentar la productividad no han sido exitosos por lo menos para aumentar la productividad de nuestro aparato productivo y digamos que ese tipo de instrumentos tiene un montón de problemas en el sentido de que es difícil escoger sectores y si uno limita todos sus esfuerzos de gobierno en sectores pues uno nunca está seguro de que en verdad está haciendo la apuesta que es segundo si digamos la escogencia de esos sectores deriva en unos apoyos directos a las empresas de esos sectores pues se genera un incentivo muy fuerte a la captura por parte del sector privado de esos programas y terminan como lo muestra el paper de Marcela Slava no terminan siendo las firmas más productivas las que reciben los beneficios estatales sino simplemente porque pues terminaron en el sector que el Estado escogió sin ser tal vez las más productivas entonces lo que dice la política de desarrollo productivo es enfoquémonos en este cuadrante enfoquémonos en apoyar directamente a las empresas de cualquier sector de todos los sectores para afectar los determinantes de la productividad de esas empresas tratemos de afectar esa productividad interna de las empresas que es un poco como la recomendación que daba Rosario y por otro lado como tenemos también este pues de este reto diversificar nuestra economía escojamos algunos sectores y proveamosle bienes públicos a esos sectores que sean digamos resolvamos las fallas de mercado y de gobierno que afectan el potencial de esos sectores ojalá sectores más sofisticados que la canasta exportadora colombiana actual y esto y otro punto importante es que todas las iniciativas estatales para apoyar el aparato productivo en cualquiera de estos dos cuadrantes tiene que estar específicamente direccionada a resolver una falla de mercado o una falla de gobierno que afecta el potencial de esos sectores si uno si no hay una falla de mercado o de gobierno que afecta a un sector pues realmente la intervención estatal no va a tener un impacto y es mejor gastarse esa plata en otra cosa que si resuelva una falla de mercado o de gobierno ese es tal vez como el principio más importante de la política de desarrollo productivo renunciar a esto es muy difícil porque esto es lo que siempre hemos hecho y digamos que esto es lo que nosotros tenemos como sentido común uno escoge sectores y apoya a las empresas en esos sectores pero digamos que la evidencia en todos estos años lo que ha señalado es que el sentido común y las buenas intenciones en la política pública no son suficientes el segundo principio importante de la política de desarrollo productivo es a la hora de escoger estos sectores a los cuales vamos a proveer bienes públicos que otra vez quiero ser claro en que es un esfuerzo digamos un poco adicional al esfuerzo principal de afectar la productividad interna de las empresas pues no escoja apuestas nacionales porque no es lo mismo no Cundinamarca con Chocó sino básese en las ventajas comparativas y en las y las capacidades productivas de cada departamento para escoger unas apuestas productivas en cada uno de esos departamentos dependiendo de sus capacidades de sus ventajas comparativas de la demanda potencial de sus departamentos y la política define digamos unos lineamientos generales sobre cómo escoger esos sectores y ya les contaré más sobre eso el segundo punto es base sus instrumentos de política en evidencia lo que yo les decía el sentido común y las buenas intenciones no son suficientes en este tema hay que generar evidencia cuando uno va a implementar un instrumento primero hay que generar evidencia sobre que realmente ese instrumento funciona hay que generar evidencia sobre que realmente existe una falla de mercado o de gobierno que hace que valga la pena que el estado intervenga de pronto si no la hay el mercado va a resolver ese problema por sí solo y por último pues hay que generar mayor coordinación dentro del gobierno nacional hay que hacer especificación de roles ese digamos ese desorden que yo les mostré antes hay que organizarlo bien esta es la propuesta de la política de desarrollo productivo que la orientación estratégica de la política la haga el sistema nacional de competitividad ciencia tecnología innovación en conjunto con las comisiones regionales de competitividad en cada departamento que sean digamos un poco las cabezas sectoriales las que formulen las políticas y programas que sean sus agencias las que los ejecuten y que sea el DNP el que le haga evaluación y seguimiento y esta separación de roles y especialización creemos que puede generar una dinámica muy distinta a la que hemos venido viviendo para los que no saben solo una nota al pie de que es el sistema nacional de competitividad ciencia tecnología de innovación es digamos este es como un poco el organigrama la cabeza es la comisión nacional que preside el presidente de la república eso tiene un comité ejecutivo en donde se reúnen los ministros con varias digamos varias cabezas o representantes del sector privado incluyendo Rosario y ese comité se nutre de la información que le provee por un lado los comités técnicos que se encargan digamos de diferentes temas estos son comités interinstitucionales y mixtos de sector público y privado en donde discutimos digamos los temas más importantes de política hacemos seguimiento a las políticas verificamos que simplemente y subimos al comité ejecutivo pues resultados importantes y decisiones que hay que tomar de alto nivel y está el comité de regionalización que digamos es el enlace del sistema frente a las comisiones regionales y frente a los actores regionales entonces segundo mensaje tenemos una hoja de ruta como país que es la política de desarrollo productivo para enfrentar nuestro reto de productividad es una política muy rigurosa muy bien pensada es producto de dos años de generación de consensos entre el sector público y el privado y por más de que no sea perfecta implementarla nos va a llevar digamos va a tener grandes réditos para el país en términos de productividad el reto es implementarla y implementarla de una forma tan rigorosa como fue planeada y muchas de las cosas que la política pues anticipa que van a ser los retos de implementación pues a mí me está tocando virlos día a día porque implementarla como les contaba implica hacer ciertas renuncias sobre instrumentos que siempre hemos tenido y eso es muy difícil pero bueno ese es el reto y yo para finalizar mi presentación les quiero contar algunos de los ejemplos para que se hagan una idea de cuáles son los instrumentos de política o el tipo de instrumentos de política que plantea el COMPES entonces como les decía hay dos tipos de instrumentos que son los dos cuadrantes de la matriz 2x2 que les mostré entonces apoyos directos a la unidad productiva horizontales que tienen como objetivo resolver fallas de mercado de gobierno asociados a los factores internos de productividad de las empresas y por otro lado los bienes públicos de los sectores priorizados en cada departamento que también pues la idea es resolver fallas de mercado de gobierno que afectan esos sectores yo pues no les voy a hacer aquí un recuento exhaustivo de todos los instrumentos que hay en la política porque son muchos les voy a dar solo un par de ejemplos este que es uno muy importante este es exactamente lo que hablaba Rosario hace un momento sobre digamos las ganancias en productividad de los países emergentes frente a los países desarrollados el 82% está concentrado en adoptar tecnología que ya existe y solo 18% está en ampliar la frontera de conocimiento y tecnológico y parte de digamos de por qué no somos buenos para adoptar tecnologías que ya existen es porque creemos que no necesitamos adoptar tecnologías que ya existen nos creemos muy buenos y esto es lo que lo que contaba Rosario hace un momento en Colombia los empresarios se califican con un promedio de 3.76 pero realmente cuando uno los califica con criterios objetivos su calificación es de 2.5 y es el país en donde la brecha entre qué tan bueno creo que soy yo y qué tan bueno soy realmente es la brecha más grande de todos los países en la muestra entonces digamos eso que uno dice como que son los argentinos realmente nosotros somos los reales argentinos de que nos creemos mucho mejor de lo que realmente somos y cuando uno cree que no tiene que mejorar pues no mejora y ahí está una de las claves de por qué somos malos para ir a buscar qué me puede hacer mejor para resolver este tema o pues uno de los instrumentos que plantea la política para resolver este tema fue hacer asesoría directa a las empresas para mejorar sus prácticas herenciales para ello primero se hizo un piloto que se llamó el piloto de extensión tecnológica en donde se benefició a 53 empresas se hizo una evaluación pues un RCT una evaluación de control aleatorio y se encontró que este instrumento tenía un impacto significativo sobre diferentes áreas digamos de capacidades gerenciales de las empresas con base en esa evidencia de que realmente este instrumento funciona se está escalando ese programa algo que se llama el programa de escalamiento de la productividad que combina digamos el instrumento que ya se probó sobre calidad de la gerencia para mejorar las prácticas gerenciales de las empresas con una asesoría también sobre productos financieros para la innovación entonces básicamente el raciocinio de este instrumento es yo lo voy a hacer a usted mejor gerente o manejar mejor la empresa y le voy a dar digamos asesoría en cuáles son digamos que los instrumentos o cómo puede usted acceder a financiamiento para adoptar nuevas tecnologías que ayuden a su empresa a mejorar su productividad y su eficiencia y otros indicadores claves de la productividad de las empresas la idea es atender 8600 empresas de aquí a 2025 y digamos no me canso de repetirlo lo importante primero es generar evidencia sobre que los instrumentos funcionan y después implementarlos aquí ya hay otros instrumentos pero solo decirles en resumen que como ustedes pueden ver estos son los mismos temas que señalaba Rosario que hay que pues concentrarnos innovación y emprendimiento este es el diagnóstico este son los digamos el instrumento que es un proyecto tipo para que para direccionar los recursos de regalías que no se han usado en temas de innovación y emprendimiento este es otro instrumento distinto temas de acceso al financiamiento en Colombia las empresas tienen poco acceso al financiamiento sobre todo empresas que están apenas naciendo son solo las empresas ya maduras que tienen pues que ya están muy desarrolladas las que tienen acceso al financiamiento aquí está digamos como el plan que propone la política de desarrollo productivo para resolver eso el tema de comercio exterior que yo les mostraba la verdad el número de empresas que exportan Colombia es muy 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 chiquito muy muy chiquito ahorita se me escapa el número pero es muy poco el nivel de inserción de Colombia en las cadenas globales de valor es muy 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 pequeño y aquí tenemos digamos lo que ya estamos haciendo un piloto para apoyar empresas para que mejoren sus prácticas gerenciales para exportar y alisten sus productos y puedan cumplir con los estándares de calidad para poder exportar le vamos a hacer una evaluación de control aleatorio a ese piloto y con base de sus resultados la idea es escalarlo si los resultados son positivos escalarlo ya a un número mucho mayor de empresas y por otro lado pues tenemos este tema de bienes públicos o tenemos instrumentos que la idea es que provean bienes públicos a apuestas sectoriales yo les quiero contar un poquito sobre cómo plantea la política que se deben escoger sectores entonces básicamente primero se hace una identificación de los sectores se priorizan y después se hace toda la planeación y ejecución de apoyo a través de bienes públicos a esos sectores todo este proceso de identificación ya lo vivimos o lo estamos terminando que empieza por planeación nacional y el ministerio de comercio generamos una metodología tipo esa metodología es pública la pueden encontrar acá en este link está al nivel de detalle para que cualquier persona pueda replicarla tiene todos los datos de bases de datos que se utilizaron qué modificaciones se le tuvieron que hacer a las bases de datos para que fueran válidas es totalmente transparente con base en los resultados de esa metodología en cada departamento pues el ministerio de comercio fue en el marco de las comisiones regionales de competitividad a decirles vea estos son los sectores que nosotros creemos que ustedes deberían priorizar o ustedes deberían priorizar algunos de estos sectores y pues los actores regionales pues iban diciendo no, este sector no me parece por tal y también obviamente los actores regionales tenían la posibilidad de proponer sectores distintos a los que salía como resultado la metodología nuestra siempre y cuando estuviera soportado una metodología digamos también igual de rigurosa a la que planteó el gobierno y así fue por ejemplo Bogotá presentó la metodología de especialización inteligente para proponer sectores que no habían sido pre-identificados por nosotros y se terminaron priorizando este proceso de priorización de apuestas ya se terminó en 22 departamentos se han priorizado 178 sectores estos sectores no son sectores grandes como no sé agro son sectores definidos en siu a cuatro dígitos son relativamente acotados y de esos 178 hubo 69 que se priorizaron con base en la metodología nuestra que les conté pero además también la idea era construir sobre lo construido y que todos los esfuerzos de apoyo al sector productivo si cumplían con los principios de la PDP pues era continuarlos porque obviamente las regiones ya han invertido un montón de esfuerzo y un montón de plata en los programas que ya vienen funcionando en el gobierno nacional entonces hicimos una revisión de esas otras metodologías que las apuestas que hubieran sido priorizadas por esas metodologías cumplieran con los principios de ventaja comparativa de demanda potencial y de sofisticación y se terminaron priorizando también en conjunto con las regiones este es un poco como la desagregación y para contarles un poco pues este es el número de apuestas en cada departamento que ha priorizado hay unos dos departamentos pues Antioquia y Bogotá priorizaron un montón y para darles un ejemplo de cómo se ve una apuesta priorizada es por ejemplo la fabricación de productos metálicos para su uso estructural o sea son bastante acotados cuando uno compara entonces todo el punto aquí de este ejercicio de escoger algunos sectores y proveerles bienes públicos la idea era diversificar la canasta exportadora de los diferentes departamentos hacia productos más sofisticados y el mejor proxy que tenemos sobre complejidad sobre sofisticación es el índice de complejidad económica que fue desarrollado por Ricardo Hausmann en Harvard nosotros utilizamos el datlas de complejidad económica para Colombia que se lo recomiendo mucho es una página muy buena que desarrolló Bancoldex apoyado por el DNP y con base en eso pues hicimos un índice de complejidad para las diferentes apuestas así se ven para cada departamento este es un índice que normalizamos que normalizamos de 0 a 1 para cada departamento este es el promedio de complejidad de las apuestas priorizadas y si hicimos bien el trabajo si esto salió bien pues esta complejidad tiene que ser mayor a la canasta exportadora actual del departamento para que si le apostemos pues aumentemos la sofisticación de la canasta productiva así se ve la canasta productiva de los departamentos solo no le pongan cuidado a Casanare y la Guajira que hay un problema con los datos de exportaciones aquí porque salen como exportaciones productos que realmente son de reexportación que no se produjeron en el departamento y como exportan tan poquito pues esos datos se llevan la muestra pero básicamente salvo esos dos departamentos 18 de los 20 departamentos que ya priorizaron el nivel de complejidad de las apuestas productivas es mayor al promedio que es el azul de complejidad de su canasta actual estas rayitas que ven aquí es el percentil 30 al percentil 70 de la canasta exportadora en términos de complejidad pero además la otra buena noticia es que si uno mira la apuesta productiva más compleja de cada apartamento pues realmente si en la gran mayoría de apartamentos tienen unas apuestas por lo menos una apuesta productiva que si logran desarrollar su potencial pues aumentarían significativamente la sofisticación de sus exportaciones ahora bien para apoyar a los sectores priorizados pues la política de desarrollo productivo también define unos instrumentos de bienes públicos claves que creemos que se debe afectar y igual están en línea con lo que señalaba Rosario uno muy importante es el capital humano para eso lo que se está haciendo es se está desarrollando una metodología para identificar cuáles son las brechas de capital humano en cada sector en cada departamento esa es una metodología que está desarrollando el Ministerio de Trabajo ya está prácticamente lista estaba para comentarios finales esta semana y la idea es que con esa metodología vamos a hacer 10 pilotos en 10 sectores priorizados en 10 departamentos para digamos probar la metodología sacar retroalimentación de que efectivamente funciona ajustarla y empezar a implementarla en todos los departamentos en todas las apuestas productivas en todos los departamentos para que identifiquemos cuáles son las brechas y junto con el SENA generar oferta de programas de formación de capital humano que respondan a esas brechas que se hayan identificado bueno aquí aquí hay otras cosas de otros otros instrumentos hay el tema de calidad de que en muchos casos nuestro no hay una digamos nuestras empresas no cumplen con los estándares de calidad mínimos que requieren las economías más sofisticadas que nosotros para que se pueda exportar allá y hay un montón de temas aquí y en general pues están alrededor de pues acceso a financiamiento para financiar la mejora de productos o de procesos que se necesitan para cumplir con esos estándares de calidad pero también hay problemas más estructurales de que no hay una oferta de servicios de laboratorios que evalúen la conformidad de los productos a esos estándares de calidad entonces bueno este es un tema muy grande pues no me quiero entrar en todos los detalles pero y hay otros instrumentos adicionales a estos temas de encadenamiento de encontrar la demanda con la oferta para generar para promover esa eficiencia del mercado de bienes y servicios que hoy en día estamos rankeados tan mal en los índices de competitividad y otros instrumentos muy importantes que pues ahí está la política para consultarla el COMPES lo pueden encontrar aquí en la página del DNP es el COMPES 3866 y ese COMPES está pues viene con un instrumento muy importante que es el plan de acción y seguimiento en donde están consignadas todas las acciones que el Estado va a adelantar en implementación de esa política la entidad responsable de esa acción la persona dentro de esa entidad que es responsable de esa acción los tiempos que se tiene para implementarlo y los recursos que se van a dedicar a cada una a las acciones entonces realmente es pues una cosa que pues muy propensa a veeduría ciudadana y yo creo que ahí es donde pues auditorios como este tienen un rol para jugar es importante que ustedes hagan veeduría que se aseguren que nosotros como gobierno estamos implementando esa política que estamos logrando que la diferencia entre el papel y la práctica no sea tan grande como para que se vean los impactos que nosotros esperamos de implementar la política muchas gracias buena parte de los logros que se puedan alcanzar en términos de productividad dependen de las empresas sin cuyo compromiso para alcanzar mayores niveles de eficiencia adoptar mejores prácticas gerenciales y productivas invertir en innovación y en capacitación será sumamente difícil llegar a nuevos umbrales de productividad sin embargo sectores como el gubernamental y la academia también están llamados a articular sus esfuerzos con la empresa privada para alcanzar mejores resultados a continuación le damos paso al panel tres miradas hacia la productividad la empresa el estado y la academia a cargo de Jesús Botero García docente e investigador de la universidad de AFIT de Josefina Agudelo Trujillo integrante del consejo superior de la institución y presidenta de TCC de Juan Sebastián Robledo subdirector de política industrial y comercial del departamento nacional de planeación y de Rosario Córdoba Garcés presidenta del consejo privado de competitividad bienvenidos creo que una visión bastante completa en líneas generales de lo que ha sido la evolución de competitividad y productividad en Colombia y de lo que aparece como prioridad del futuro yo quisiera resumir brevemente lo que quizás uno concluya de esto como país nos hemos caracterizado por tener muy buena macroeconomía tenemos un manejo macroeconómico excelente eso nos ha permitido en épocas de vacas gordas con buenos precios de commodities tener lo que yo llamaría el crecimiento simple de la economía pero un buen crecimiento crecemos al 4 hemos crecido pues a unas tasas interesantes porque claro tenemos buena política macroeconómica entonces bueno nos miran bien y claro hemos tenido vientos favorables problema es que cuando se acaban los vientos favorables nos quedamos como el emperador desnudo no tenemos nada yo completando un poquito tu medición de productividad viendo el conference board entre el 89 y el 2016 uno descompone el crecimiento la tasa de crecimiento global daba el 3,5% para Colombia en ese periodo y ellos lo descomponen además de los factores que tú tuviste en cuenta también en calidad del trabajo cuando uno ya saca la calidad del trabajo de la productividad de toda la productividad ya si se vuelve negativa de verdad eso da una cosa grosso modo con que el aporte del capital al crecimiento es el 2.1% el aporte del trabajo en cuanto a cantidad de trabajo el 1,5% el aporte de calidad del trabajo algo ha hecho 0.5% pero la productividad total de los factores menos 0.6% así que estamos mal preparados para lo que llamaríamos vientos en contra lo que hemos sabido hacer en el país nos servía para navegar con buenos vientos pero no nos sirve para navegar con vientos en contra yo por otra parte creo que la presentación doctor Sebastián tuya muestra claramente que después de muchos años de sobrediagnóstico porque es que yo creo que en esto estamos sobrediagnosticados doctora Rosario yo creo que aquí todos sabemos este problema desde el rato lo que pasa es que también los buenos tiempos lo vuelven a uno tranquilo entonces vamos creciendo al 4% vamos creciendo al 5% y bueno y se nos olvida un poquito que es que hay que ahorrar para los tiempos difíciles y que hay que prepararse para las vacas flacas y entonces nos pasan las cosas así pero después de tanto tiempo de consensos que yo creo que son reales yo creo que lo que ha hecho el COMPES efectivamente el que tú mencionaste es realmente repensar de todas las cosas y yo creo que ahí hay una hoja de ruta clara para el país que tiene que llevarnos a una mejor disposición para enfrentar lo que va a ser el futuro del mundo el mundo no va a ser fácil de aquí en adelante por muchas razones porque los precios de comodidad de alguna manera han tenido una evolución negativa pero también porque todo el mundo está adoptando prácticas antiglobalizantes y porque entonces estamos en tensiones distintas así que no vamos a tener no la vamos a tener fácil y como no la vamos a tener fácil la vamos a tener que hacer bien hecha yo quisiera proponer para esta breve conversación el esquema que me gustó mucho del segundo capítulo del informe de ustedes de cómo se crea se genera y se desarrolla la productividad en marceleslava proponía un esquema de estos miren hay tres grandes rubros que inciden sobre la productividad primero el esfuerzo de las empresas el esfuerzo interno de las empresas que puede ser un esfuerzo doctora josefina ahora entramos un poquito en ese detalle de puede ser un esfuerzo de mejorar procesos o puede ser un esfuerzo de innovar en producto y tener digámosle nuevos mercados para esos productos de alguna manera las empresas pueden hacer las cosas con mayor eficiencia o pueden hacer cosas más valiosas con los mismos recursos ese es el primer elemento de la productividad que es un tema en el que seguramente los comentarios de la doctora josevina serán importantes pero el segundo elemento que es un tema que me gustaría tocar que no se ha tocado hoy pero que de alguna manera probablemente tenga que ver también con los programas de desarrollo productivo es que la productividad al interior de los sectores depende de la composición de productividad de las empresas que lo componen y Marcelo concluía que cerca del 20% de la productividad depende del hecho de que las empresas mejores tienen más participación pero que eso incluso es insuficiente frente a estándares internacionales redondeando cifras y sin ser muy preciso quizás el factor de lo que llamaríamos la dominancia de los más productivos dentro del sector es mucho más importante en países desarrollados puede aportar hasta el 50% de la productividad en tanto que aquí apenas el 20% lo que quiere decir que hay una cantidad de empresitas rezagadas de poca productividad y entonces cuando vamos a mirar el sector en conjunto tenemos una mezcla regular no muy buena eso es un lastre primero para que lo que hacen las empresas líderes se transmita realmente a la productividad del país y el tercer elemento es la distribución o la reasignación sectorial ya entre sectores ¿cierto? que ese es el tema en el cual la complejidad juega es impresionante uno mira el índice de complejidad de Haulman y desde el principio estamos como en el 62 tuvimos una mejorita por ahí en el camino y estamos en el 60 ahora pero no nos hemos movido el cuadrito de hace 10 años es muy parecido al de ahora y eso ¿qué significa? que carecemos de lo que llamaríamos el impulso a desarrollar nuevos sectores más complejos y eso es un lastre tremendo y debe ser tan fuerte que los esfuerzos de productividad de las empresas individuales son más que compensados por los efectos de llamémoslo falta de reasignación interna en los sectores y falta de reasignación entre sectores entonces tocando esos tres temas a mí me gustaría preguntar lo siguiente doctora Josefina ¿cómo vio usted al empresario colombiano en cuanto a su dinámica de desarrollo productivo tanto en el aspecto de cómo qué tan interesado está en mejorar sus procesos y qué tan interesado está en desarrollar la innovación en sus productos para atender nuevos mercados ok bueno muchas gracias me da mucho gusto estar en este auditorio lleno de empresarios estudiantes académicos y compartir nuestras experiencias en productividad si algún sector tiene que trabajar por la productividad es el que yo en el que participo que es el de la logística y el transporte entonces quiero hablar como como desde la experiencia de polvo a tierra del empresario del día a día ese que es que se sale un poco pues como de lo filosófico de la economía entonces voy a a sugerirle a cada uno de ustedes que se ubique en la gerencia de una compañía grande mediana pequeña en el año final de 2015 y empiece su vida desde el 2015 hasta el 2017 que nos ha pasado una inflación que se desancló que subió pues a niveles que no nos imaginábamos en los últimos años y un costo del capital por la misma inflación porque está amarrado a la DTF también altísimo unos costos de intereses muy altos para operar recuerden pues que los dos insumos importantes de la producción son el capital y el trabajo entonces en que se ubicó un empresario en esos últimos dos años en un costo del laboral altísimo y en un costo pues que se incrementaba y en un costo de capital altísimo entonces ¿qué hacemos cuando nos vemos frente a esto? porque uno generalmente como empresario y ubíquense cada uno pensando en su empresa que está hoy o en la que podrá estar si es un estudiante en el futuro ¿qué hace con una inflación desbordada y sin la posibilidad de trasladar ese sobrecosto que está viviendo al consumidor final porque no aguanta porque el mercado ya se empieza a desacelerar claro cuando todos vamos en crecimiento y vamos en la cresta de la ola como los surfistas vamos rapidísimo todos y no nos damos cuenta y subimos los precios y no nos damos cuenta de las ineficiencias que tenemos adentro pero cuando empieza la economía a desacelerar empieza la competencia de precios y la competencia por no perder el mercado porque claro todos estamos basando nuestra rentabilidad en crecer más en ventas esa es la lección 1 de administración decano que nos dan en la escuela ¿qué empezamos a hacer? tenemos como unos los empresarios tenemos como una especie de switches o de o de breakers que nos que vamos quemando un checklist primero ¿cuánto podemos trasladar al mercado ese costo? muy poco segundo lo que todos hacemos reducir costos y gastos que toda la vida se hace y siempre encuentra uno más costos y gastos que reducir tercero hacer mejores procesos revisar los procesos que tenemos eliminar los que no nos agregan valor y lista la tarea cuarto como claro desacelera la economía entonces los competidores para no perder mercado empiezan las guerras de precios entonces tiene uno que empezar a decidir si entran las guerras de precios si renuncia al margen si lo tiene grande y si lo tiene muy chiquito tiene problemas porque si renuncia al margen empieza a perder dinero entonces ese checklist sigue luego lo tengo por aquí renunciar al margen bueno en el medio del camino tenemos usualmente las compañías vamos invirtiendo en proyectos nuevos que nos pueden generar productividad en el futuro pero resulta claro como el margen está chiquito en el presente pues no sé si paro ese proyecto o lo sigo adelante hay que tomar esas decisiones difíciles luego los que tienen buen músculo pueden aprovechar para salir de compras porque los competidores que están frágiles empiezan a tener dificultades económicas entonces yo tengo una posibilidad de salir de compras lo hago luego cuando ya estoy muy desesperado porque es que imagínense la situación de golpe voy y me sumo a mi colega y le digo bueno hagamos una alianza estratégica para defendernos de esta situación porque el mercado está complicado eso puede resultar entonces sectores empiezan a consolidarse pero también el empresario puede decir vea no aguanto más es que me dijeron que 2017 iba a ser mejor que esto se iba a mejorar a final de 2016 y que 2017 iba a ser mejor pero ya pasó el primer semestre de 2017 y no está mejor no encontramos otra vez esa ola sobre la cual crecer entonces ¿qué salgo a hacer? ¿será que vendo mi compañía? ¿será que la cierro? o sea creo que firmemente hay muchas compañías hoy pensando si siguen o si cierran o ya el último fusible digamos que tenemos es venga tengo que reinventarme y empiezo a hacer presupuestos de base cero entonces ya digamos yo noto muchos empresarios por lo que me decías ¿cómo afronta el empresario esto? en una angustia que le genera el presente tomando decisiones que pueden ser negativas entonces ahí ya ustedes se ubicaron y pensaron como empresario ¿qué está viviendo el empresario de hoy? está viviendo una angustia por el resultado que no se da en el presente y una incertidumbre del futuro y en esta angustia tenemos que resolver unos dilemas que yo los llamo las trampas de la productividad porque sin duda soy una convencida de que la productividad es el inductor para el desarrollo y para la innovación y para lograr la sostenibilidad en el tiempo de las empresas pero tenemos unas trampas ayer leyendo el documento me va a permitir leerlas porque no quiero que se me vaya ninguna la primera trampa es caer en la tentación de reducir o suspender las inversiones en proyectos que generen productividad en el mediano o largo plazo por la presión que los resultados tienen en el presente ese es un reto muy interesante que tenemos hoy los empresarios la segunda es asumir riesgos de deterioro en la calidad del producto por ahorrar costos entonces empiezo como loco a presionar mis proveedores y a presionar mis proveedores y eso me puede generar riesgos de deterioro de calidad otra trampa contratar con sectores informales o promover pseudo informalidad es decir claro me están vendiendo estas estivas baratísimas pues el señor si tiene ahí un room y un need pero yo no sé si esas estivas son hechas con madera de bosque o si al señor que las hace le pagan la seguridad social o no yo pues tengo es que ahorrar costos a como de lugar entonces puedo sin saberlo o sabiendo incurrir en favorecer la informalidad otra trampa o otro dilema es buscar subsidios del estado o medidas proteccionistas para el sector que es lo que hacen por ejemplo hoy decían que las que las que las políticas las políticas productivas han surgido después de cada huelga entonces hacen la huelga a los agricultores y les arman una política o hacen la huelga a los camioneros y les arman una política y es una tentación que los empresarios tenemos a pedir que el gobierno nos proteja cuando estamos en debilidades y esas protecciones pues pueden ser temporales pero no permanentes porque siempre nos van a llevar a manejar improductividades también otra trampa puede ser caer en prácticas desleales de competencia estar en la tentación ya caer en ella es otra pero suele suceder cuando el mercado está tan presionado y prácticas de corrupción para ganar contratos y conservar mercados lo hemos visto pues todos los días que nos pasa y cuando cuando la situación está tan complicada pues déjenme decirle que la gente a veces olvida sus principios y sus valores y lo otro que la otra trampa es que el futuro va a ser mucho mejor y que va a ser estable pues si ustedes miran los gráficos del PIB que vimos todos creo que el futuro de la economía va a ser como el futuro del clima así como el calentamiento global ya esos periodos que pronosticábamos en los cuando hacíamos proyectos de largo plazo que decía si el PIB crece a una tasa promedio entonces yo voy a tener una tasa interna de retorno en los próximos 10 años de tal eso no nos va a volver a pasar esto parece que va a ser así como el clima como el cambio climático errático digamos con la percepción que tengo entonces una de las tareas que tenemos como empresarios es adaptar nuestros sistemas productivos a los cambios erráticos de la economía para defendernos entonces no me aguanto las ganas porque es que también uno tiene que hacer soluciones de terminar aquí mi reflexión y si quieren después conversamos sobre ello de proponer soluciones de corto plazo porque ahí vimos pues las cosas muy generales ese cómpas es fantástico pero de aquí a que se ejecute es una tarea que sabemos que el cómpas es una guía pero no es de obligatorio cumplimiento entonces resulta que llega otro gobierno el que sigue y no le pareció este cómpas y entonces nos lo descuadra y vuelve y nos cambia el rumbo entonces hay algunas cosas que si podemos hacer en el hoy tanto los empresarios como el gobierno y como la academia que yo traigo aquí dos cositas para acá aquí en dos tareitas que podemos empezar a hacer desde esta misma tarde si cierto pues eso es la visión ejecutiva a trabajar ya por el lado de los empresarios el primer punto es hacer la autorreflexión si estamos cayendo en las trampas de la productividad en estas que mencioné es revisémonos conscientemente cómo nos estamos defendiendo porque es que la economía del mercado es muy cruel uno hoy está vivo pero mañana está muerto y el mercado se consolida se reinventa y si uno no se reinventa a la misma velocidad corre el riesgo de morirse rápidamente entonces para los empresarios revisar si están cayendo en las trampas del mercado y dos mantener el portafolio de iniciativas en investigación desarrollo de innovación un portafolio grande que sea como un semillero del cual podamos echar mano porque nos tenemos que reinventar permanentemente entonces si nos concentramos solo en gestionar el día a día vamos a perder las oportunidades que nos trae este futuro cambiante pero lleno de oportunidades entonces hay que tener un portafolio de proyectos de innovación esas dos sugerencias para los empresarios para el gobierno sabemos que hay a través del DNP y a través de otra política estamos trabajando en simplificar la normatización o sea las empresas que más o menos tenemos tamaño tenemos ya unos equipos de cuatro y seis personas solamente verificando el cumplimiento normativo todos los días de la vida porque todos los días salen decretos y normas que tenemos que cumplir como hacen las pymes como hacen los pequeños empresarios no me lo explico sé que están empeñados en sincronizar todas estas entidades del estado entonces aquí la sugerencia es háganlo rápido velocidad ya está la tarea ya está la cosa háganlo rápido la segunda recomendación y creo que es algo en lo que caemos de cuenta es que los empresarios tenemos unos atrapamientos de capital fiscal me explico con nuestro sistema tributario tenemos retenciones en la fuente y anticipos de impuestos que vamos haciendo nos van quitando el capital de trabajo para pagar los impuestos del año entrante entonces sobre todo los que tienen los que venden servicios profesionales recogen las utilidades de este año el año entrante y mientras tanto ese capital de trabajo que está allá atrapado en la DIAN seguramente no vamos a cambiar las leyes rápido porque eso requiere una reforma tributaria pero si podría haber mecanismos por ejemplo en la DIAN donde uno pudiera tener financiación o que eso fuera como el aval para un crédito es decir si tengo atrapado mi retención en la fuente esos son impuestos que tengo a cargo es una cuenta por cobrarle a la DIAN pero ni siquiera los bancos nos prestan plata contra esa cuenta y es una cuenta real si algo tiene real la vida es que si uno se quiebra el primero que le tiene que pagar es a la DIAN entonces realmente ahí hay un atrapamiento de caja y otro puntico tiene que ver con la movilidad laboral que hablábamos aquí en el estudio y es que también estamos viviendo unos procesos de movilidad que están basados en nuestra legislación laboral y tenemos hoy por ejemplo seguro muchos de los empresarios que están aquí lo viven una cantidad de personas atrapadas en el sistema de salud y en el sistema de pensiones entonces tienen más de 180 días sin poder ir a laborar y no te sale la pensión de invalidez resulta con una enfermedad y entonces lo tienes que reubicar y no tienes donde reubicar lo tienes que inventar puestos para reubicar personas y eso pues es totalmente improductividad o no te salen las pensiones las pensiones de vejez rápidamente entonces tienes que quedarte con una persona que ya está lista para irse que le tienes que reinventar un puesto hasta que se vaya y eso pues le pone carga a las empresas obviamente hay que hacerlo pues desde lo humanamente mejor hecho posible porque aquí tenemos pues unas sensibilidades humanas pero creo que ya que el Estado tiene unos mejores ingresos puede ayudar digamos a sopesar ese lazo de las personas que están en procesos de pensión para que esa carga no quede sobre los costos laborales de las empresas esa pues es una sugerencia que puede ser de corto plazo Brasil después incluso el gobierno socialista acaba de hacer una reforma para la flexibilización laboral porque es que estaban sin poder mover los empleos entonces si Brasil lo hizo ¿por qué no nosotros? ahí por el lado del gobierno y por el lado de la academia que aquí tengo pues a todos los decanos tenemos mucho por trabajar todos los procesos y las inversiones en investigación desarrollo innovación seguramente las tendremos que hacer del lado de la academia y ahí necesitamos una academia con polo a tierra una academia que esté en el día a día real de las compañías que es un día a día muy duro muy duro es decir para nosotros los empresarios sacar unos cuantos pesos para dedicar la investigación y desarrollo es revisar nuestras cuentas del día a día y sacarlos casi de la caja de la operación y en estos días va siendo duro entonces ahí hay una gran oportunidad para la academia listo muy interesante doctora Josevina yo resaltaría dos cosas esta es una tarea conjunta es una tarea en la que todos tenemos una parte y claramente complementaria cierto el estado tiene que facilitar lo que llamaríamos el enfrentamiento a fallas de mercado cierto por supuesto los empresarios tienen que hacer lo que deben hacer que es ser más productivos y por supuesto las universidades y la academia tiene que proveer de lo que llamaríamos conocimientos al sistema y en la perspectiva de que ese largo plazo que tiene retorno finalmente solo puede ser mirado por la gente que está en las universidades así que entonces yo creo que se puede armar un muy buen equipo lo segundo que quiero resaltar de lo suyo es que claro el tema de los retos del empresario en condiciones de estabilidad y tranquilidad es relativamente tranquilo pero en tiempos difíciles están todos los riesgos que usted señala y esos riesgos por supuesto son los de la vida cotidiana cierto cuando la presión de costos existe cuando hubo una devaluación tremenda que implicó un aumento grande de insumos entonces las presiones existen la pregunta doctora Rosario es como puede el estado volverle la vida fácil desde ese punto de vista a los empresarios y cuáles son las cosas que definitivamente le hacen daño o sea de qué manera los incentivos deben darse para que los empresarios tomen esa dirección correcta y cuáles son las prácticas que definitivamente el estado debe evitar que generan malos incentivos bueno yo pienso que digamos eso que estás diciendo digamos que se enmarca en la relación del estado con las empresas o sea con los empresarios ¿no cierto? y entonces y bien lo dices tiene que ser una relación en la que se generan las condiciones adecuadas ¿no cierto? para poder operar trabajar y ser competitivo y por lo tanto si estás generando como estado las condiciones adecuadas y ahí condiciones adecuadas también están incluidos los bienes públicos entonces yo como empresa no tengo excusa para ir donde el gobierno a pedirle digamos subsidios porque el estado me está dando esa entonces porque finalmente siempre es más fácil digamos tramitar ante el gobierno un subsidio que tramitar acciones efectivas frente a un mercado entonces te voy a poner un ejemplo y si bien digamos los empresarios hoy están enfrentados a todo lo que está diciendo Josefina pues claramente eso quiere decir que en el periodo de las vacas gordas no se hizo la tarea que se debería haber hecho obviamente mirar para atrás siempre es fácil pero yo me acuerdo durante todos los años de la bonanza la discusión se centraba en la tasa de cambio ¿no cierto? y la discusión y esa relación con el estado se basaba en que es que nosotros no podemos competir ¿no? porque es que con esos niveles de tasa de cambio es imposible ser competitivo yo siempre pensaba y digamos un poco cuando esa era la discusión mi respuesta siempre era en vez de pensar en pedir un subsidio para compensar la tasa de cambio ¿por qué no piden ¿no cierto? un tema como por ejemplo la reducción de los parafiscales ¿no cierto? como por ejemplo digamos todo lo que hemos hablado de costo país flexibilidad laboral por ejemplo ¿no cierto? flexibilidad laboral todo lo que tiene que ver con prácticas o con cosas que van a afectar directamente mi productividad y por lo tanto cuando la tasa de cambio pues hace la devaluación como la hizo pues yo estoy preparado para competir y eso es una ganancia mía y es tan impresionante hoy digamos y ahora volvemos a la relación esta es siempre tan impresionante digamos el impacto porque ahí lo vimos el impacto que sobre la economía hizo este pues este desinfle de los precios de los commodities que hoy uno si ve digamos a las empresas y las empresas están desesperadas las empresas están haciendo la tarea porque obviamente digamos está siendo difícil ¿no cierto? está siendo difícil lograr las rentabilidades que tenían en el pasado y es tan el punto es que es tan impresionante que cuando uno mira lo que vale la reducción de los costos y los esfuerzos en las empresas pues son cifras impresionantes o sea la grasa que había ¿no cierto? de ineficiencia es impresionante o sea hay empresas donde digamos la reducción de costos en un año sin que desaparezcan ¿no cierto? llega a 150 mil millones de pesos o sea cuando uno puede digamos hacer eso ¿no cierto? ajustarse reducir ¿no cierto? y poder operar y mejorar sus niveles de productividad que claramente estaba siendo supremamente ineficiente entonces yo sí creo que a nivel también así como nos pasa a nivel de país a nivel de las empresas también nos pasa que no pensamos en el largo plazo o sea y es como siempre querérsela ganar y ahora en términos de esta de esta relación y con algo que también creo que tú mencionabas es que la política la política pública está equivocada digamos en el sentido de que piensa que hay que digamos a través de subsidios hay que mantener las empresas ineficientes ¿no cierto? que simplemente sobreviven ahí eternamente ¿no cierto? sin mejorar productividad porque están amparadas por estos subsidios ¿no cierto? entonces porque creemos yo siempre le digo a Josefina es que aquí se aquí se confunde la política social con la política económica ¿no cierto? entonces por proteger al más ineficiente entonces yo dejo no sea yo regulo y hago todo ¿no cierto? en favor de ese ineficiente lo que tumba la productividad de la economía y porque de alguna forma también y está mal visto y es la política ve como mal mal y la sociedad como que digamos se ayude a las empresas grandes que al final son las que jalan como la productividad y las que generan eso el segundo factor de la asignación al interior de los sectores tienen que estar los mejores tienen que ganar más participación para que seamos más productivos entonces ahí es donde digamos donde la política la política falla pero también en este en este relacionamiento empresas con el gobierno también hay captura de rentas ¿no cierto? también hay gobiernos débiles y gobiernos que se sienten digamos yo incluso pienso cuando miro que le ha pasado a Colombia y que ha pasado como con este tema de la productividad y como de esta ineficiencia y yo pienso que el hecho de que viviéramos la situación que vivíamos ¿no cierto? pues todo el tema del conflicto y todo esto como que generó una relación ¿no cierto? de las empresas con el gobierno en que los gobiernos hasta cierto punto sentían como agradecimiento de que hubiera empresas trabajando en un país con los problemas que tiene Colombia y a su vez entonces generando unas rentas ¿no cierto? para compensar y para agradecer yo le ayudo me da mucha pena no haberle creado las condiciones para que usted pueda ejercer productivamente entonces ¿en qué le puedo ayudar? ¿en qué le puedo ayudar? entonces yo sé entonces obviamente yo sé que para usted digamos usted es difícil y es ¿no cierto? claro que es yo sé que para usted es difícil digamos moverse en el territorio porque porque le puede o sea porque tiene los problemas del terrorismo porque entonces eso es costoso usted tiene que y Josefina lo vive o sea usted tiene que mandar sus camiones acompañado de otra persona y eso es costoso ¿no cierto? entonces se generan una serie yo creo que se distorsiona la relación ¿no cierto? el gobierno y el gobierno no se tranca el gobierno no se tranca pero porque se siente como una especie de asistencialismo empresarial en lugar de una política real de desarrollo productivo pero la tragedia pienso yo es que yo creo que tú lo mencionas es desmontar eso ¿cómo se desmonta? hay muchos incumbentes que se están definitivamente ¿cómo se desmonta? pero otra cosa que no dijo Josefina que a mí me parece que no solo digamos no solo se cambió digamos el mundo y digamos las condiciones de la economía sino que yo sí creo que las empresas tienen un reto que adicionalmente es monumental y es toda esta disrupción que está pasando en el mundo es que ya tú estás en un sector y no sabes de dónde te va a venir la disrupción o sea no sabes de dónde sale la amenaza ¿no es cierto? ¿de dónde va a venir esa amenaza? y yo no lo veo o sea lo veo por todas partes entonces no solo es cómo me mantengo en mi negocio sino cómo estoy pensando en qué es lo que sigue y cómo me voy a preparar ¿no es cierto? para que yo sea capaz de hacer esa transformación para que no me saquen del mercado Sí, sí y la cuarta revolución industrial tiene unos retos impresionantes o sea todos hemos comprado libros en Amazon hace mucho tiempo Amazon acaba de meterse al retail compra a Whole Foods que es una cosa que uno dice ¿de dónde vino esa amenaza? de una empresa de internet que vende libros o que vendía libros pues ya vende de todo no, yo creo que el grave problema en mucha parte está en que reemplazamos políticas inteligentes de desarrollo productivo por asistencialismo empresarial y obviamente los empresarios pues si les queda más fácil conseguir un subsidio que pelear con el mercado pues entonces le trabajan a conseguir el subsidio eso no hay mucho que decir hay casos patéticos en mi opinión que no solo tienen que ver con subsidios sino también con políticas proteccionistas por ejemplo el tema de aranceles protecciones no arancelarias que mencionabas muy bien en tu presentación o sea tenemos un país que probablemente reemplazó medidas arancelarias por protección no arancelaria le cuesta al país acabamos de hacer un estudio con FEDESARROYO donde el costo de la protección arancelaria y no arancelaria del sector agropecuario costaba del orden de 1.5% del PIB anual eso son también cosas que son prebendas pero todo el mundo feliz con ello exactamente exactamente bueno y entonces pues pasando de la visión integral suya que usted está un poquito en medio de los dos ¿qué es lo que realmente esta nueva agenda le representa al país y en qué horizonte de tiempo esto podrá producir una transformación real productiva? Bueno pues la PDP de la Política de Desarrollo Productivo tiene un digamos horizonte de implementación a 2025 pero de hecho pues las acciones se empezaron a implementar desde el momento en que se aprobó el COMPES que fue en agosto del año pasado llevamos un año de implementación como les mostraba en la presentación ya se escogieron las apuestas productivas en casi todos los departamentos muchos de los pilotos que se planeaban hacer ya están en ejecución para tener la evidencia para escalarlos pero yo creo que pues digamos ya que se planteó esta conversación que está un poquito afuera de la esfera de la política de desarrollo productivo yo creo que es importante pues señalar también varias cosas y es primero pues el uno de los roles de la política de desarrollo productivo es precisamente generar los incentivos para que los empresarios no caigan en esa trampa que mencionaba Josefina de acabar con sus proyectos de inversión para aumentar su productividad y por eso están diseñados así los instrumentos para mejorar sus capacidades gerenciales adoptar tecnologías nuevas generar innovación dentro de la empresa y eso pues la idea es encontrar diseñar esos instrumentos de tal manera que le lleguen a las empresas que más lo necesitan o que más están digamos dispuestas a meterle la ficha pero precisamente pues parte del rol de la política es evitar que las empresas caigan en esa trampa de acabar con esos proyectos y más bien incentivarlas a emprender esos proyectos de inversión en ese punto de digamos de innovación yo quisiera resaltar lo que tanto Rosario como yo mostramos en la presentación que esos esfuerzos de innovación dentro de las empresas deberían estar por lo menos en este momento más enfocadas en adoptar tecnologías que ya existen y menos en digamos tratar de ampliar la frontera del sector yo creo que eso digamos como que es un mensaje muy puntual pero muy importante respecto a lo que hablábamos de digamos del tema regulatorio en Colombia y es un tema que abarca todo lo que decíamos deficiencia de mercados de digamos de que los empresarios cuando están en una situación difícil caen en la trampa de tratar de capturar una renta digamos presionando al gobierno todo eso yo creo que pues lo que vemos es que tenemos una regulación que es una locura yo me acuerdo cuando Rosario presentó este informe por primera vez en Bogotá el presidente de Corona mostró la lista de regulaciones que le tocaba seguir y eran hojas y hojas que caían hacia el piso era laboral ambiental es muy impresionante y yo creo que exacto nosotros en ese tema todo este tema de mejora normativa la política a la que te referías es la política de mejora normativa que sacamos en 2015 es el compes 3816 que también es un compes muy bueno ese tema estuvo bajo mi subdirección hasta el año pasado porque ya creció y entonces cogió más impulso y se volvió un equipo de Luis Fernando Mejía pero ahí el año pasado hicimos uno de los primeros ejercicios de Big Data en Colombia en donde sacamos la información del diario oficial desde el 2000 a hoy sacamos todos los decretos todas las resoluciones todos los actos administrativos yo no me acuerdo los números pero es algo como que cada día nosotros en el país sacamos como 7 decretos es una cosa loquísima y pues ahí empecemos a hablar de resoluciones de reglamentos técnicos de todos estos temas que le afectan a las empresas y realmente es un ritmo de cambio de reglas de juego demasiado difícil para el sector productivo esta política una de las cosas que hace es que a partir del primero de enero del próximo año todas las entidades cuando vayan a emitir un decreto que firma el presidente tienen que hacer un análisis de impacto normativo y ese no es el análisis legal que normalmente se hace cuáles son las normas que va a impactar ese decreto sino un análisis sobre cuál va a ser el impacto económico de esa norma y si efectivamente los beneficios económicos de esa norma son más grandes que los costos económicos que va a generar esa norma y el equipo en planeación que ya está trabajando directamente para Luis Fernando Mejía pues están adelantando las acciones para que digamos eso se dé ya para los reglamentos técnicos ya se hacen el análisis de impacto normativo ya se es obligatorio para cualquier entidad que quiere sacar un reglamento técnico entonces eso es una arista de tratar de que bueno tenemos una regulación una locura tratemos de no empeorarla y de que lo que saquemos de aquí en adelante pues tenga un impacto siempre tenga un impacto económico positivo el otro tema es pues racionalizar todo lo que ya toda la regulación que hemos generado yo estoy de acuerdo con Rosario en que muchas de las regulaciones que tenemos digamos que lucen un poco absurdas o que afectan la eficiencia de los mercados están asociados con una renta capturada por el sector privado y eso pues hace que el problema sea difícil porque pues cada vez que uno pues va a digamos modificar una regulación pues siempre hay alguien que se está beneficiando de esa regulación que alza la mano y pone presión y es difícil pero yo creo que hay varias iniciativas que están apuntando en ese sentido y yo creo que eso es parte también de la alta informalidad empresarial que tenemos acá en Colombia que mencionaba Rosario en su presentación nosotros en Planación Nacional estamos trabajando en una política de formalidad empresarial en la que buscamos precisamente mirar de todos estos requisitos que les pedimos a las empresas para ser para ser formales pues cuáles realmente son necesarios tratemos de racionalizar eso y los que sí son necesarios pues tratemos de hacerlos más fáciles de cumplir como los temas tributarios los temas de reglamentos técnicos de calidad para la seguridad de los consumidores pues hay una lista enorme de cosas que estamos revisando a ver cómo le podemos hacer la vida más fácil a las empresas y eso yo creo que es parte de la solución para que este tema es un esfuerzo en varios pasos primero apoyar a las empresas para que sean cada vez más productivas tratar de facilitar la regulación para que esas empresas que se vayan volviendo más productivas realmente puedan capturar cada vez más mercado y eso fortalece el incentivo para que las empresas sean cada vez más productivas entonces como un círculo virtuoso y pues yo creo que eso es en lo que estamos la verdad es que es verdad que pues uno siempre quisiera que las cosas fueran más rápido y que los cambios fueran más rápido pero pues es difícil yo solo quería señalar una cosa que dijo Josefina que me parece súper clave y que yo creo que es una de las cosas que le falta a la política de desarrollo productivo que es promover más asociatividad entre la academia y el sector productivo acá en Colombia no sé por qué la academia y digamos todo el sector de ciencia, tecnología e innovación siente que está ya en un Olimpo y que el sector productivo está por debajo de ellos yo creo que aquí en Antioquia creo que la percepción es que esa asociatividad es mucho más cercana pero en los demás departamentos de Colombia es una cosa muy difícil que yo creo que tenemos que implementar instrumentos puntuales para promover eso y debe decirse y aquí hablando como de la casa que ejemplos como centro de desarrollo Argos, Eafí y cosas de esas y unos más antiguos inclusive el centro de desarrollo del plástico pues aquí son el tipo de modelo que se requiere lo que pasa es que esto nos pone también y déjeme poner entonces una tercera tarea a la academia que ya no tiene que ver con esto que claramente está determinada la necesidad sino con lo que los economistas llamamos la economía política de las reformas el problema complicado es que siempre que uno quiere hacer cosas buenas y hay muchas cosas buenas por hacer el entramado de los intereses se vuelve muy difícil de manejar y eso yo creo que es muy importante dejar en claro que es un problema de la academia y de la política o sea no basta con tener ideas brillantes no basta con tener hojas de ruta bien diseñadas sino que tenemos que ser capaces de pasarlas por todo el entramado de intereses que por desgracia siempre está vigente en una sociedad hay que ponerle ese tercer rubro ahí a la listica de tareas la economía política yo quisiera decir algo sobre eso y es que pues algo que me parece que falta y es que yo creo que la academia tiene que estar más presente en la discusión de la política pública o sea la academia no puede conformarse con hacer una cantidad de papers ¿no es cierto? que quedan aquí guardados ¿no es cierto? de diagnósticos muy profundos formar parte de la discusión pública la academia tiene que estar presente entonces por ejemplo ¿cómo puede ser posible que uno esté hablando al mismo tiempo de una política de desarrollo productivo que mejore la productividad? que uno esté hablando de todo este tema de que hay que flexibilizar el mercado laboral de todo esto y a la vez hacer las reformas laborales que están por hacerse ¿no es cierto? que se están queriendo hacer ¿no es cierto? que encarecen el trabajo o sea entonces esa falta de consistencia pero a mí sí me parece que si hubiera como una academia fuerte como ejemplo con el tema tributario cuando se discute la reforma tributaria ¿quién está presente? pues obviamente están presentes los que tiene el gobierno y los que hacen el lobby ¿no es cierto? para preservarlo adquirido hasta ese momento pero a mí sí me parece que la discusión tiene que ser un poco más profunda y yo estoy completamente de acuerdo y yo aclararía una cosa más es que el problema es que en general toda medida económica tiene costos y beneficios pero mucho de lo que tiene que ver con esto el beneficio está difundido entre toda la sociedad y el costo está concentrado en algunos agentes entonces ¿qué pasa? que aquellos agentes que tienen la concentración de costos hacen todo el lobby para impedir que pague cualquier cosa y en cambio como el beneficio está difundido entre todos no tiene quien lo represente ¿quién debería representarlo? pues probablemente la academia probablemente la única que tenga que luchar por eso es la academia ¿o no? esa es la que tendría que representar esos beneficios que están muy difundidos que nadie va a tener como la bandera pues en la mano cuando los que sí tienen costos sí toman todas las banderas ¿cierto? algo de eso quizás es importante que todos los académicos en el país lo tengamos en cuenta el mejor ejemplo de ese caso es el salario mínimo que se sienta en la mesa o sea en la mesa no se sientan los informales que están buscando trabajo o que no tienen un trabajo o los desempleados exacto bueno yo no sé creo que un poquito cumplimos el objetivo yo no sé si vamos a abrir alguna sesión de preguntas o cómo sigue mecánica yo creo que sería muy bueno en primera instancia agradecerles yo creo pues que a la doctora Rosario a al doctor Robledo en planeación nacional a la doctora Josefina yo creo que ha sido muy interesante y este era el objetivo tener básicamente una visión de este informe desde distintas perspectivas yo quería hacerles dos preguntas pero antes también una observación con relación al tema de la academia la observación con relación al tema de la academia es que digamos como lo veo yo que he llegado a ser académico pero que no fui académico por excelencia sino que me ha llevado la vida a este camino es que a ver hay como las dos connotaciones en este momento por ejemplo el tema de transformación productiva nos apasiona a nosotros y desde AFID le hemos venido haciendo un seguimiento muy exhaustivo yo recuerdo hace no sé cuántos informes que el consejo privado abordó un capítulo muy extenso se trajo a Dani Rodrik en ese momento se hizo el evento en Bogotá y hemos tenido por ejemplo desde la academia muchísimo interés en hacer investigación en ese sentido trajimos a Ernesto Stein del IDB del BID se presentó aquí el flagship report de cómo repensar el desarrollo productivo y a raíz precisamente de eso en esta universidad quedamos con una idea y fue se necesita hacer evaluación de impacto de las políticas de desarrollo productivo no quiero hablar de nombres y no es planeación la persona ni nada ni más faltaba pero nos tratamos de acercar ingentemente al gobierno para decirles venga hagamos evaluación de esto o sea hagamos evaluación de impacto y tratemos de contribuir en ese sentido y hubo voluntad digamos de hacerlo pero la respuesta siempre fue no hay nada que medir o sea básicamente puede ser que esté muy reciente que esté el piloto digamos de Manizales sector metalurgia pero claramente yo creo que sí en ciertos momentos algunas universidades nos aproximamos al gobierno con el objetivo sea de medir el impacto o de contribuir otro ejemplo esta universidad hace parte del consejo asesor del superintendente de industria de comercio nosotros ayudamos acá en lo que tiene que ver con la política de la competencia y eso mismo puedo hablar de educación con ICTX y demás entonces yo creo que si hay un interés y creo que compro muchos argumentos sería mucho más interesante ganar espacios en otros grupos o en otros comités donde pudiéramos aportar muchísimo más y finalmente la pregunta era lo que hemos discutido hoy me parece interesantísimo y creo que se relaciona mucho con dos reportes insignias del BID uno es el de Carmen Pagés que era el de productividad o sea básicamente como reformar las economías desde los cimientos y el otro es el de Stein el de el de rethinking productive transformation pues el de repensar el desarrollo productivo entonces la pregunta es me parece super interesante el ejercicio que se hace y me parece pues dramático el escenario pero una pregunta que le quería hacer a la doctora Rosario es si existe algún país de referencia para Colombia que uno pudiera decir nos podría servir de alguna forma de modelo con relación a medidas que podamos adoptar me explico por ejemplo en en políticas de desarrollo productivo Chile es un país modelo para nosotros en ciertas cosas o de diversificación de la canasta exportadora si de pronto podemos pensar en alguno de referencia que haya mejorado de alguna forma y que pudiera servir de modelo esa era una pregunta y la pregunta dos que creo que es más para planeación es yo tengo claridad digamos del programa de transformación productiva del COMPES de lo que declaramos digamos en los documentos que me parece super importante pero cuando va uno como ver más resultados tangibles de esto o sea digamos que está muy bien pensado discutido pero cuál es la expectativa digamos en términos de tiempo básicamente con respecto a lo que dices yo lo que creo es que digamos como después de estos años de aquí como dices aquí yo en la mitad no es que digamos qué es lo que uno tiene que aprender de otros países y aplicar quizás es la capacidad de coordinar ¿no es cierto? aquí y alguien me preguntaba ayer que digamos que cómo puede participar más el sector privado en esta época y en esto que se viene del postconflicto ¿no es cierto? entonces ahí lo que pasa es que es muy o sea ¿qué diría yo? tú solo puedes avanzar cuando tienes una meta clara un objetivo de a dónde quieres llegar ¿no es cierto? y o sea y hay alguien que a la vez está como con esa mente clara y está liderando todo un proceso y pone a todos los demás ¿no es cierto? a actuar en consecuencia para poder alcanzar ese propósito aquí bien lo decías Juan Sebastián lo decía y es que no somos capaces de coordinar o sea no somos capaces de coordinar y yo no sé por qué no somos capaces de coordinar pero lo que uno sí ve es que en un mismo grupo que supuestamente debería tener un mismo objetivo cada uno jala para un lado diferente y no se coordina y eso de las normas ¿no es cierto? es que cada uno saca su norma y después se da cuenta que es que está en contravía de la norma del otro cuando deberían estar actuando de manera conjunta entonces cuando uno por ejemplo yo sé que pues el modelo alemán es súper sofisticado y todo pero ¿qué tiene de virtud? tiene de virtuoso ¿no es cierto? que tiene claras los roles de cada uno para lograr un objetivo y tiene una política con unos objetivos tiene unas metas entonces cada uno hace lo que tiene que hacer la academia tiene su rol ¿no es cierto? y la academia investiga y tiene unos recursos ¿no es cierto? después está la relación también entre la academia y las empresas y cómo eso ese conocimiento se puede llevar a las empresas pero cada uno tiene su rol y a mí lo que me parece es que aquí tenemos una confusión de roles en todas partes o sea digamos incluso en esta conversación con la academia ¿por qué? porque entonces se nos volvió pues obviamente yo estoy mirándolo desde afuera y puedo o sea es lo que yo veo desde afuera como una discusión de recursos ¿no es cierto? de hacia o sea ¿quién es que debe tener los escasísimos recursos que hay? las universidades para investigar el sector productivo entonces limitamos la discusión ¿no es cierto? a recursos ¿no es cierto? a recursos y entonces pues obviamente pues no avanzamos como país entonces yo lo que te diría es que más o sea es un modelo de coordinación y de poder ser capaces de plantear unos objetivos y todos como decías tú trabajar conjuntamente para lograr esos objetivos bueno primero un comentario sobre este tema yo sí creo que la coordinación es uno de los grandes retos que que tenemos para para implementar el cómpens y para implementar todo lo demás para 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 todo yo creo que parte de podernos coordinar bien está en que tengamos un entendimiento común sobre las políticas que tenemos entonces por ejemplo yo ejerzo la Secretaría Técnica del Comité Técnico Mixto que les mostré ahí en el organigrama de la política de desarrollo productivo y ahí hemos tenido unas discusiones enormes sobre que que dice que dice la política de desarrollo productivo y no o sea generar ese entendimiento común de que la política dice esto y no esto pues es muy difícil porque también hay como les decía hacer renuncias es muy duro y pues como que uno digamos que el instinto natural es a mirar a ver uno como le ve el lado para no tener que hacer esas renuncias porque hacerlas es duro entonces yo creo que digamos encontrar instancias a través de las cuales uno pueda generar un entendimiento común es duro y parte de la dificultad de eso es que haya tanta rotación dentro del sector público que la gente cambia es un año es un equipo y se genera un consenso sobre eso se empieza a trabajar y hay cambios y ahí yo creo que como Estado tenemos que pues darnos cuenta que los cambios en las entidades y en las instituciones y en las agencias son muy costosos son muy costosos para implementar una política pública pero sobre los efectos del COMPES pues digamos que eso es muy difícil cuando uno a nivel macro no solo el COMPES sino de la política el programa de transformación productiva el tema de los sectores de las políticas uno pues como país cuando podemos nosotros pensar o sea no es que sea la responsabilidad de ANP sino que es que el mismo tema de la investigación es un tema muy interesante entonces vemos que como mucha declaración y nos quedamos en la retórica pero en la acción la verdad es que yo no me atrevo a dar esa respuesta porque pues eso mejor dicho yo sí creo que nos yo comparto la apreciación de que se ha hecho mucho énfasis en procesos y en resultados más no en impacto y nosotros como Planación no tenemos que hacer seguimiento de evaluación de las políticas vimos lo que lo que lo que tú mencionabas de pues vamos a medir el impacto y allá nos dicen no no pero es que esto está todo perfecto y le empiezan a uno a echar una lista de resultados que son pues digamos que pruebas de que han hecho algo ¿sí? pero no es prueba de que ese algo ha tenido un impacto sobre lo que realmente querían impactar y cambiar ese digamos ese chip es muy difícil y parte de ese discurso de que se muestran tantos resultados pues es eso como que se muestra mucho que se está haciendo con con poco poca consideración sobre si todo eso que se está haciendo realmente tiene un impacto en las variables o en o en la práctica pues pues desde Planación Nacional nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para cambiar eso y para realmente tratar de que las políticas simplemente como se diseñaron pero digamos que si nos encontramos también con esa pared yo creo que lo único que uno tiene por hacer es pues seguir tratando y mirar y seguir buscando entidades que estén dispuestas a medir su impacto a realmente digamos salirse un poco del chip de de cantar y cantar pues logros y logros sino más bien pues preocuparse sobre sobre si eso está teniendo un impacto o no y uno las va encontrando y eso pues a medida que se van generando digamos evidencia sobre impacto de las políticas yo creo que se va fortaleciendo el incentivo para que más y más entidades se metan en ese bus Sebastián en conexión con eso hay un trámite por lo menos como de ley de de subsidios pues hay el enfoque parece interesante formalicemos completamente qué es esto qué es la eficiencia qué es la efectividad cómo lo evaluamos y volvámoslo muy público eso podría ir en la línea quizás de lo que te estás diciendo si pues esa ley está más relacionada con una cosa que se mencionaba al principio del evento y es que la inequidad en Colombia antes y después de distribuciones es exactamente igual o sea en la mayoría de los países digamos que uno cree que la inequidad es mucho más bajita que en Colombia realmente la inequidad es muy parecida a la de Colombia lo que pasa es que el gobierno recoge impuestos invierte o gasta esos impuestos y a través de esa distribución de recursos el Gini baja un montón acá en Colombia eso no se da entonces esta iniciativa de planeación es realmente uno para hacer una revisión ya de cuáles son todos estos subsidios que se están dando realmente esos subsidios están siendo destinados de una manera progresiva o sea que el que menos lo tiene o el que más lo necesita pues recibe más y pues dejando digamos el marco definido para que ese tipo de revisiones se haga periódicamente creo que es cada cuatro años entonces dice bueno cada cuatro años usted revise si sus subsidios realmente están siendo distribuidos de una manera progresiva si realmente están reduciendo inequidades y eso pero yo creo que hay que hacer una distinción muy fuerte sobre como decía Rosario lo que es política social que es para reducir esas inequidades que no lo hacemos bien y digamos la inversión o el gasto público para generar desarrollo económico desarrollo productivo que lo queremos que lo queremos hacer como como el social y lo hacemos igual de mal que hacemos el social posiblemente pero que tendría que tener metodologías estandarizadas y compromisos estandarizados de evaluación para que lo que estemos haciendo llegue efectivamente al resultado que queremos y de ahí el principio que yo les mencionaba en la presentación tal vez no hice suficiente sobre la necesidad de que las políticas sean basadas en evidencia y esa evidencia pasa por hacer mediciones de impacto por hacer que las metodologías sean públicas y transparentes por eso nosotros hacemos un llamado el que quiera replicar la metodología de preidentificación de apuestas eso es un ejercicio yo creo que nunca antes el gobierno nacional le habíamos dicho al país vea así fue como yo escogí sectores o sea eso siempre había sido una caja negra esta es la primera vez que el gobierno dice esta es la metodología que utilizamos esos fueron los datos que utilizamos si usted quiere hágalo usted mismo y verá que le va a dar lo mismo bueno muy bien reiteramos el agradecimiento a la doctora Rosario a la doctora Josefina al doctor Sebastián creo que ha sido un rato muy interesante para todos los asistentes muchas gracias de esta manera llegamos al final de este encuentro muchas gracias por su asistencia esperamos poder contar con su compañía en próximas oportunidades